¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy comenzamos el análisis del color rojo de la nueva colección de Magic que acaba de salir justo estos días en Magic Arena, llamada Aventuras en Forgotten Realms, inspirada en el universo de Dungeons & Dragons. Vamos rápidamente con ello, que me están saliendo unos vídeos larguísimos, pero luego me he dado cuenta de que me están saliendo vídeos más largos de lo habitual, porque en esta colección hay más cartas en cada color, porque luego hay menos cartas en multicolor y en tierras, sin coloras, etc. Veterana del Arsenal, por dos es un 2-2 que, mientras esté equipada, tiene la habilidad de amenaza. Una criatura demasiado floja para construido, para que sea algo decente tiene que estar equipada, lo cual ya es un requisito grande, así que como digo, un 2-2 por dos es irrelevante prácticamente, incluso aunque tuviese amenaza de base sin más, sería irrelevante para construido, no se jugaría igualmente. Y en limitado, bueno, pues una carta de relleno, tampoco es ninguna maravilla, en algunos mazos entrarás, sobre todo si te faltan criaturas de coste 2 en tu mazo, porque ya sabéis que hay que rellenar la curva de mana, es lo idóneo para que tu mazo siempre todos los turnos vaya haciendo cosas y no vaya perdiendo ventaja. Y sobre todo si tienes equipos también, pues bueno, pues un pequeño plus para esta veterana del Arsenal, que pasa sin pena ni gloria por construido y por estándar. Clase, bárbaro, uno de estos encantamientos de clase, que es un nuevo tipo de carta, se queda en mesa y todas las habilidades se van quedando según vas subiendo de nivel de la carta. Tiene una habilidad base, que es esta de aquí, bueno, ojo, una cosa, esta clase solamente cuesta un mana rojo, o sea, de primer turno la juegas y ya está. Y dice, si fueras a tirar uno o más dados, hay muchas tiradas de dados en Dungeons & Dragons, no van a ser competitivas, pero para el limitado sí van a aparecer bastante. Dice que en vez de eso, tiras esa misma cantidad de dados más uno e ignora la tirada más baja. Creo que es bastante buena. De hecho, este tipo de cosas dan la sensación de que incluso podría llegar a pasar el corte de competitivo, de llegarse a jugar en estándar algo de este estilo, ¿eh? No lo veo imposible. Vamos a ver el resto. Por cierto, ya sabéis que, por cierto, voy a poneros en situación. No me he leído ninguna carta de la colección, ¿vale? Solamente me he leído las cartas azules, blancas y negras, que no son los tres primeros días de análisis. Así que vengo de nuevas. Como digo, la primera parte del texto se queda y cuando pagas 2, a velocidad de conjuro, tienes que pagar este 2. No puedes pagarlo en cualquier momento, sino solamente durante tu turno, en tu fase principal, con la pila vacía. Bueno, pues la subes de nivel a nivel 2 y cuando tengas el nivel 2, dice que siempre que tires uno o más dados, la criatura objetivo que controlas obtiene más 2 más 0 y gana la habilidad de amenaza hasta el final del turno. O sea, cada vez que vayas a tirar dados, esto da más 2 más 0 a una criatura. Si tienes la facilidad o la posibilidad de hacer dos o tres tiradas distintas en un mismo turno, separadas, es un más 2 más 0 tres veces. Ojo, desde luego, estoy pensando más en limitado que en construido. Como digo, estas cartas de tirar dados son demasiado mediocres en general. Todas las que hemos visto para jugarse en construido, supongo. Pero ojo, para limitado la veo muy buena. Más 2 más 0 y amenaza cada vez que tires dados. Es que hay muchas cartas que hacen tirar dados, así que la veo... Ya de por sí, ya solamente con esto, ya la veo muy buena para limitado. Por cierto, cuando llega a nivel 2 la carta, el nivel 1, digamos que lo sigue teniendo, ¿de acuerdo? Se van acumulando estas habilidades. Luego, si pagas 3, es la clase más barata de las que hemos visto porque las otras clases son primer coste 1 o 2, segundo coste 2 o 3, pero el tercer coste suele ser 4 o 5 o algo por el estilo. Y esta solamente cuesta 3, es la más barata. Las criaturas que controlas tienen la habilidad de prisa. Ojo, prisa a todas tus criaturas que puedas jugarlas y atacar directamente con ellas en limitado es muy potente. Así que bueno, creo que sin duda clase bárbaro es el encantamiento de clase más poderoso que hemos visto hasta ahora. De los 4 que hemos visto, muy muy potente para limitado, por cierto, muy potente en construido. Me sorprendería que esto llegase a jugarse, ¿vale? Muchísimo. El tema de los dados no creo que vaya a ser para construido, sino más bien para limitado. Y como digo, sobre todo, muy relevante que es muy barato de activar. Así que, excelente carta para limitado. No creo que se juegue en construido, aunque bueno... ¿Quién sabe? Goblin del grito de guerra, por 2. Es un 2-2, criatura trasgo, por cierto, importante. Ojo, en el texto de arriba de la carta, en el nombre de la carta, lo han dejado como goblin, mientras que en el tipo de criatura lo han dejado como trasgo. Esto es porque en su día los goblins en Magic y en otras muchas ambientaciones se tradujeron como trasgos, que es una criatura de la mitología de Asturias, ¿no? En España. No sé por qué lo tradujeron así en su día, cuál fue la razón exacta, pero el caso es que así fue y así se quedó también en Magic. Y aquí me llama la atención este pequeñísimo detalle que no es muy importante, ¿no? Bueno, vamos a lo importante. Por 2 es un 2-2. Es un trasgo. Es un buen tipo de criatura para muchos otros mazos, arquetipos o lo que sea que podemos conocer. Pero lo importante viene después, que es que por 2 los trasgos que controlas obtienen más 1 y más 0 y ganan prisa hasta el final del turno. Es muy buena habilidad, sinceramente. Es una habilidad que la podría hacer incluso jugable en construido. Vamos a ver qué dice después. Necesita algo más todavía esta carta para ser jugable en construido, creo. Y siempre que el goblin del grito de guerra ataque, si atacaste con una fuerza total de 6 o más este de combate, creas una ficha de trasgo 1-1 girada y también atacando. Nada, son habilidades que están bien. Para limitado esta carta creo que es bastante buena, sobre todo si en tu mazo llevas unos poquitos trasgos. En cuanto le puedas dar prisa y más 1-1-0 a un par de trasgos o 3, yo creo que ya ha compensado de sobra esta carta. Y luego la habilidad de atacar en manada, que pone aquí este nombre en clave de esta habilidad. Bueno, no es mala del todo para limitado tampoco. Es un poco complicada de juntar, pero es un extra, otro extra. Muy buena para limitado. Sobre todo, ya digo, si tu mazo tiene unos poquitos trasgos. En construido yo creo que no llega a pasar el corte, ojo, pero de todas maneras pagar 2 para dar más 1-0 a todos tus trasgos. Los trasgos generalmente se caracterizan porque juntas muchos en mesa. No está mal del todo. Sin embargo, ¿sabéis lo que pasa con los trasgos? Que hay tantos trasgos tan buenos que este queda fuera. Queda fuera de cualquier mazo que lleve trasgos, salvo que en estándar haya... Es que no he visto el color rojo, como estoy comentando. Vengo a ciegas, no me he leído la colección todavía. Ni he jugado limitado, ni he jugado nada, ni he visto prácticamente nada. Entonces, no sé cuántos trasgos hay en el color rojo en esta colección. En estándar, ahora mismo, hay algunos trasgos, pero yo creo que no son suficientes. Así que debería haber muchos trasgos en esta colección para que fuese factible un mazo de trasgos en estándar. Y cosa que no creo que vaya a ocurrir. Bueno, gotas de velocidad. Por un mana rojo, se equipa por uno, más uno, más tres y prisa de una criatura. Bastante bueno este equipo, mejor de lo que parece. Este equipo es bastante bueno en construido y en limitado. O sea, no me sorprendería que lo viésemos en construido incluso en mazos rojos, mazos con rojo agresivos. El hecho del más uno, más cero es relevante. Y prisa, muy relevante. Se equipa muy barato solamente por uno, se juega muy barato solamente por uno. Sobre todo en mazos que tengan sinergias con artefactos o con equipos. Esta carta es buena para construido. Acabará jugándose en mazos, ya veréis. Y en limitado, en limitado mejor todavía. Porque en limitado es más relevante que una criatura pegue uno más. O que una criatura tenga prisa por un solo mana. Así que una carta bastante buena y bastante jugable. A lo mejor, yo creo que sí. O sea, estoy casi seguro de que habrá mazos en construido a lo largo de los dos años que va a estar esto en estándar. Bueno, año y medio para ser exactos. Que la van a querer jugar para ganar velocidad y un poquito más de pegada. Y en limitado la veo decente también. Enano de Europel por dos es un uno tres. Que siempre que tires uno o más dados. Dicen lo de uno o más dados porque hay veces que te dicen una habilidad y te dice tira tres dados. Eso solamente cuenta una vez para esto, ¿vale? Bueno, pues el enano de Europel hace un punto de daño a cada oponente. Pues puede parecer mala. Pero a lo mejor no es tan mala. A lo mejor no es tan mala porque... Ah, bueno. O por ejemplo, también es si vas a tirar con esta carta, clase Bárbaro. Si fueras a tirar uno o más dados, tiras uno más. ¿Vale? Ignoras el más bajo. Esto sería si fueras a tirar un dado. Si vas a tirar un dado con clase Bárbaro, tiras dos. Bueno, pues esto dispararía la habilidad del enano de Europel solamente una vez. ¿Entendéis? Por eso lo pone. La carta no es tan mala, ¿eh? O sea, es decir, es que tampoco sé por qué es lo que estoy comentando. ¿Cuántas cartas en esta colección te van a permitir tirar dados? ¿Y cuántas veces por turno? Porque si fuese muy fácil tirar varios dados varias veces por turno, a lo mejor este enano de Europel se convierte en una carta que es capaz de hacer dos o tres daños por turno. Y dos o tres daños por turno de forma constante todos los turnos sería una burrada. Esta carta podría ser incluso buena si existiese la posibilidad de crear ese mazo que os estoy comentando. Creo que en construido, a ver, aún así, en construido tenemos cartas que son mejores, o hemos tenido cartas que son mejores, bichos similares, criaturas similares que son bichos que cuestan dos, que siempre que lances un instantáneo o un conjuro hacen uno o incluso hasta dos daños al oponente o lo que sea. Y este creo que tirar dados es más complicado que jugar instantáneos o conjuros, sobre todo en un mazo rojo. Así que me sorprendería muchísimo que en construido, ya digo, no creo que la temática de tirar dados vaya a ser competitiva. ¿Casual? Sí, a tope con el casual. Los casuals van a jugar mazo de tirar dados seguro, y va a ser muy divertido, porque esa aleatoriedad, esa varianza, esa emoción siempre mola en entornos casuales. Y ya digo, no creo que esto vayamos a verlo en construido, me sorprendería, vamos, infinito. En cambio el limitado lo veo bastante decente, por dos es un uno tres, y si llevas el mazo de tirar dados, este bicho pues a lo mejor hace cuatro o cinco daños extras, que para un mazo rojo son muy relevantes. Así que no creo que se juegue construido, me sorprendería muchísimo. Y el limitado lo veo decente, decente para un mazo de dados. La jugaría, vamos. Manos ardientes, por dos hace dos puntos daño a criatura o planeswalker, y si el permanente era verde, en vez de eso le hace seis. ¡Wow! Esta es una de las mejores cartas que le podría haber dado la colección al color rojo. ¿Por qué? No para llevarla de base, que bueno, a lo mejor de base es medio jugable, pero sobre todo para banquillos. Uno de los problemas del color rojo, de los mazos rojos agresivos, o de los mazos rojos de control incluso en general, es que tienen problemas para matar criaturas grandes. En cuanto a la criatura aguanta cuatro o cinco o seis, un mazo rojo es que ya no puede matarlas. Y eso suele ocurrir mucho con las criaturas verdes. Bestias buscadas, Gargaroth anciano, son criaturas que son 4-4, 6-6... Las criaturas verdes grandes son un problema muy grande para los mazos rojos. Esta carta justo arregla, soluciona ese problema para el mazo rojo. Así que, Manos Ardientes es una carta en construido muy buena para el banquillo. No creo que esto se vaya a jugar de base porque hay otras chispas que solemos decir, llamamos chispas a los hechizos de daño directo. Hay otras chispas más eficientes y versátiles que esta en construido para jugar de base. Pero de banquillo es una carta que seguro que se va a jugar y tiene mucha pinta de que el color verde va a ser bueno. Así que en el siguiente estándar, así que es una carta que veremos mucho en los banquillos. En limitado, en limitado es buena incluso de base. En limitado, por 2, hacer 2 daños a cualquier criatura o Prince Walker es suficiente razón para jugarla porque es un removal eficiente que puede matar a cualquier criatura pequeña, ¿no? Y además, si te enfrentas a un mazo verde, pues es la bomba. Por 2 puedes matar cualquier criatura verde prácticamente por grande que sea. Así que nada, muy buena en construido para banquillo sobre todo. Muy buena en limitado, tanto de base como de banquillo. Canalizador del caos. Por 4 es un 4-3 que siempre que tires un dado de 20... Bueno, pues no, siempre que ataque, joder, se me ha ido la olla. Por 4 es un 4-3. Siempre que ataque, tiras un dado de 20. De 1 a 9 puedes exiliar la primera carta de tu mazo y jugarla este turno. ¡Wow! Esta carta es buena para construidos un poco lenta quizás. Pagar 4 por un 4-3 que el primer turno no hace nada y que el segundo turno tiene que atacar para... Pero en limitado es muy buena, en limitado esto ya es buenísimo. Por 4-1-4-3 ya era jugable prácticamente. Con esta primera habilidad, el hecho de poder jugar cartas gratis, dice, puedes jugar. Al decir la palabra jugar, quiere decir que puedes jugar una tierra o un hechizo. Si dijese la palabra lanzar, significaría solamente hechizos y no tierras. Es decir, que es aún mejor. Porque si te sale una tierra del top, la puedes jugar. O sea, cuando te ataquéis con este bicho o con esta criatura en limitado, no juguéis tierra antes. Atacáis primero y si sale tierra la jugáis desde el top del mazo. Vale, puede mejorar, ¿vale? Porque esta es solamente la parte mala del dado, la tirada mala del dado del 1 al 9, ya es buena. De 10 a 19 exilias las dos primeras cartas de tu mano y puedes jugar las dos. Venga. Guau, imaginad que sale tierra y choque. La bomba. Oye, es tan buena, o sea, estas dos tiradas de dado, tanto la primera como la segunda son tan buenas que te hace pensar que a lo mejor esta carta es incluso jugable en construido. A ver qué hace el 20, ese 5% de veces. Bueno, pues dice, exilias las tres primeras cartas de tu biblioteca y puedes jugarlas este turno. O sea, podría ganar ser tres. Realmente el 20 es casi igual de bueno que el 10 y el 19. ¿Por qué? Porque lo más probable es que de tres cartas no puedas jugar las tres nunca por razones de maná. Si has jugado esto en el cuarto turno, lo más probable es que en el quinto turno, cuando atacas por primera vez, tengas cinco de maná. Con cinco de maná va a ser difícil. Venga, una es tierra y los otros dos tienen que ser dos hechizos que sumen menos de cinco. Es más complicado. O sea, incluso el 20 no es mucho mejor que la tirada de 10 a 19. Bueno, aunque sí que es cierto que al mirar tres cartas puedes elegir de entre tres en lugar de elegir de entre dos, las que vas a jugar, claro. Vale, es muy buena en limitado. De hecho, en limitado es una bomba, es una infrecuente. Tiene estadísticas casi de rara para limitado, ¿eh? Bueno, muy buena para limitado, tremenda. Esto te va a dar razones de jugar el color rojo prácticamente. Y en construido es que es tan buena la habilidad que te da ganas de decir, oh, esto a lo mejor hasta es jugable en construido. Sinceramente creo que no va a ser jugable en construido porque como veremos a coste cuatro, con el coste cuatro en construido seguramente hay algún dragón... Bueno, es que de hecho hay un montón de dragones ya en el estándar de antes que cuestan cuatro o cinco y son mucho mejores que esto. Bueno, tampoco mucho mejores, pero mejores, netamente mejores. Y seguro que en esta colección hay alguno más. Así que al final este bicho seguramente se quede fuera de construido a pesar de que la tirada de 20 siempre es buena. Jugar una carta ya es decente. Jugar dos es la bomba. Jugar tres es impresionante. Ah, muy buena carta, realmente. No creo que llegue a jugarse en construido, pero está a las puertas. Crítico. Mola. Tirada de crítico. En todos los juegos de rol, por si no lo sabéis, se tiran muchos dados y generalmente la tirada más alta, si es un dado de 6 es el 6, si es un dado de 20 es el 20, se dice, ah, eso he hecho daño crítico. Bueno, esto, aunque no he jugado nunca a Dungeons & Dragons, sí que he jugado al juego de mesa. He jugado muchísimo al juego de mesa de Battletech. De hecho, tengo la última edición de Battletech. Tengo la primera edición. Me acuerdo perfectamente que me la compré por 500 pesetas en Arte 9. La primera edición de Battletech, la original, la del 3025, si sabéis lo que es. Y la última que salió hace un par de años. Bueno, no sé si ha salido alguna más, pero la última colección básica de Battletech de juego de mesa también la tengo. Que esa ya me costó 60 eurazos, por cierto, como he cambiado las cosas. De 500 pesetas, que son 3 euros, a 60 euros la última. Bueno, pues eso. Y bueno, el tema de los críticos es como hacer daño extra o doble de daño. Depende de la... depende del juego. Bueno, pues la criatura objetivo gana la vida de dañar doble de daño. ¿Veis? Por 2 instantáneo das dañar 2 veces a una criatura, ¿vale? Cartas de estas ya tenemos en estándar parecidas o con efectos similares. No es nuevo esto. Pero además dice que cuando saques un 20 natural, regresa el crítico de tu cementerio a tu mano. Dice, y un 20 natural es una tirada en la que el dado muestra 20. Supongo que habrá cartas que te permiten sumar tiradas al dado o algo por el estilo. Que si sacas un 18 le sumas 2 o hasta 20 o lo que sea, ¿vale? Entonces, 20 natural quiere decir que tires el dadito y salga un 20. A eso se refiere. ¡Hala, cómo mola! Mola muchísimo. Si sacas un 20 te lo devuelvo. O sea, mola muchísimo en cuanto a temática, lore, ambientación o lo que sea, ¿no? Es una carta que, a ver, va a haber juego. Va a haber juego en el mazo de dragones, en el mazo de dragón del puente dorado. De hecho, es que esta carta ya se ha jugado en el anterior estándar. Había un mazo que jugaba al dragón del puente dorado, ya sabéis cuál es, ¿no? El dragón que por 5 es un 4-4, vuelo a prisa. Que cuando es objetivo de un hechizo abrida, pones una ficha de tesoro. Esas fichas de tesoro, en lugar de dar un mana, dan 2 si está el dragón en juego. Así que el mazo consistía en tirar una carta similar a esta, que lo que hacía era doblar el daño de la criatura. Y al hacer objetivo de la criatura ponía otra ficha de tesoro y te va otros 2 de mana. Así que con varios críticos de estos, lo que puedes hacer... Bueno, lo que pasa es que con crítico precisamente le da la habilidad de dañar dos veces. Aunque lo hagas dos veces, la carta sigue haciendo lo mismo. No daña cuatro veces, daña dos veces siempre. Pero con cartas de este estilo. No la veo imposible de ser jugada esta carta, ¿eh? Lo del 20 es una tontería. Pero la primera parte, lo de dar dañar dos veces, no es malo. Porque hay un mazo de estándar que ya lo ha hecho. Que ya se ha jugado competitivamente hablando con una carta similar a esta. Así que por eso digo que esta carta es posible que se juegue con ese dragón del puente dorado. De hecho, es más, había cuatro... O sea, es decir, había una carta. O sea, en tu mazo llevabas cuatro copias de esa carta que doblaba el daño de la criatura. Bueno, pues ahora con la carta crítico puedes llevar todavía más. Lo cual la hace aún más interesante. No sé si al final ese mazo se va a volver a jugar gracias a esto. Porque como que se potencia, ¿no? Y el limitado es un truco de combate decente. Sobre todo en un mazo de tirar dados que a lo mejor, pues hasta en una partida puedes jugarlo un par de veces. Pensad una cosa. Sacar un 20 es un 5% de probabilidades. Para ser precisos, ¿vale? Cinco de cada cien veces va a salir un 20. Que son muy pocas. Es una de cada veinte. Muy poco. De uno a nueve son 45% de probabilidades, ¿de acuerdo? Pero generalmente podemos decir que es la mitad, ¿vale? El 50% sale de uno a nueve. El 50% de diez a diecinueve. Y una mínima posibilidad sale el veinte. Generalmente decimos así, pues para resumir. Para tardar menos tiempo, ¿vale? Pero que sepáis que de uno a nueve, 45%. De diez a diecinueve, 50%. Y el cinco por ciento restante es el veinte. Si queremos ponernos quisquillosos con el tema de los porcentajes. Aunque, sinceramente, seguramente en toda tu vida como jugador de Magic jamás vayas a notar la diferencia entre que esto es un 45 y esto es un 50. Así que por eso decimos mitad y mitad, ¿vale? Es como tirar una moneda de la ley que lo comentaba el otro día. Delina, maga salvaje. Por cuatro es un 3-2. Que dice que siempre que ataque, eliges una criatura objetivo que controlas y tiras un dado de 20. De uno a catorce, que sería un 70%, por cierto. Y de quince a veinte sería, por tanto, el 30% restante. Si nos ponemos quisquillosos con los porcentajes. Bueno, pues creas una ficha girada y atacando que es una copia de esa criatura. O sea que cuando atacas con esta delina, lo más probable, por cierto, dice otra criatura, elige la criatura objetivo. Se lo puede elegir a sí misma. Lo que pasa es que como que no te compensa mucho elegirse a sí misma, porque como es legendaria, se moriría, ¿vale? La copia. Así que no lo hagáis. Bueno, pues creas una copia que es una ficha de esa criatura, excepto... Ah, no, excepto que no es legendaria. Vale, vale. No había leído la segunda parte del texto. Así que si podéis hacer objetivo a delina, no se moriría. Y tiene, exige esta criatura al final del combate. O sea que casi siempre que ataques, esta habilidad se va a disparar, lo cual es bastante bueno, ¿eh? Para limitado es una bomba, porque para limitado copiar criaturas, aunque solamente sea para una fase de ataque, está muy bien. Lo malo de delina es que probablemente cuando ataque muera, porque solamente aguanta dos. Pero bueno, no está mal. Copiar, ya digo, un ataque es como tener una criatura extra para un ataque. Y sobre todo si tienes un bicho gordo, un dino, un dragón, un dinosaurio, una cosa de esas, y la copias con delina, pues la bomba, ¿no? Y de 15 a 20, crea una de esas fichas. Tira de nuevo. ¿What? O sea, es decir, primero, si sale de 15 a 20, con un 30% de probabilidades, y nos queremos poner quisquillosos con el tema ese, como digo, si queremos ser un poco tontos con el tema ese, primero, creas la ficha y se queda en mesa. O sea, es decir, no se exilia al final del turno. Se queda en mesa para siempre. No solamente para un ataque, sino para siempre. Y además vuelves a tirar de nuevo. Lo cual, eh... Tienes una probabilidad, entonces, del 30% de que te salga la primera vez. Y del 9%, si nos ponemos quisquillosos con los porcentajes, de que te salga una segunda vez esa mega jugada, ¿vale? Lo cual está muy, muy bien. Y del 0,81% para una tercera vez, lo cual es ya muy pequeña la probabilidad, pero existe. 8,1 veces de cada 100... No, perdón. 8,1 veces... 8 veces de cada 1000... Te saldría. Bueno, no está mal, eh. La carta creo que en construido es un poco mala, sinceramente, porque es un coste 4 y es un 3-2. Si tuviese prisa, claro, sería muy buena. Sin tener prisa, no. Sin tener prisa es demasiado lenta y demasiado frágil. Lo malo del color rojo, generalmente, es que te van a intentar matar los bichos. Los rivales no se van a quedar quietos mirando, ¿no? Esta de Lina muere siempre al atacar, porque aguanta solamente 2 en cualquier bloqueo, prácticamente va a morir. O sea que en construido, creo que es lo que os digo, por coste 4 va a haber cartas más potentes. Pero ¿y en limitado? En limitado la cosa cambia. En limitado casi cualquier cosita, o cualquier extra que te aporte una carta, ese cualquier 2x1, entre comillas, que te pueda aportar. Digo entre comillas porque a veces no te da el 2x1 permanente, sino solamente hasta el final de turno. Y otras veces sí, ahí es la bomba. Bueno, pues una carta muy buena en limitado. Y en construido, ya digo, aunque tiene casi casi la posibilidad de jugarse, yo creo que nos acabará jugando en construido porque, ya digo, por coste 4 hay cosas más concretas. Fijaos, imaginad que de Lina está sola en mesa. Pues como mucho copias, otra de Lina, que no es una maravilla, es un 3-2. Cualquier bloqueo se muere con cualquier bloqueo. Y, o sea, es decir, y además que es muy fácil que muera. Y casi cualquier bloqueo va a morir. Y si hay un mazo verde potente, pues como que tengan un 4-4 los rivales, pues sale, ya se habrán comido con patatas esta de Lina. Así que es lo que os digo. Que es una carta que luego al final en construido posiblemente no vea nada de juego, probablemente. Más que probablemente. Fuego del dragón. 2. Bueno, por coste 2, instantáneo. Como coste adicional, puedes mostrar o un dragón de tu mano o elegir un dragón que controlas en mesa, ¿vale? Y dice que hace 3 puntos de daño a la criatura o Plainswalker objetiva, ¿vale? O sea, por 2 haces 3 daños a una criatura o jugador y si mostraste una carta de dragón o elegiste un dragón al lanzar este hechizo, pero no es obligatorio. O sea, es decir, como coste adicional puedes, ¿vale? O sea, la carta por 2 hace 3 siempre, ¿vale? Pero adicionalmente puedes pagar extra de coste, ¿no? Como coste adicional, mostrando un dragón o eligiendo un dragón. O sea, que la carta no es obligatoria a jugarla con dragones, pero es mejor. Este hechizo, en vez de eso, este hechizo, el fuego del dragón hace una cantidad de daño igual a la fuerza de esa carta o criatura que has elegido o mostrado. No creo que lo haga mucho mejor, la verdad. O sea, es decir, ¿cuánto puede pegar el dragón que tengas en mano? Que pegue 4, 5, 6, como mucho. O sea, es decir, que en lugar de hacer 3, pues puede hacer 4, 5 o 6 algunas que otras. O sea, no es mala del todo. No está mal. Si hay un mazo de dragones. Porque per se, la carta no es jugable. Hay cartas mejores que esta. Sin sin y más lejos. Creo que es bastante mejor. Manos ardientes en cualquier mazo rojo, en general, es mejor manos ardientes. Pero claro, esta es mejor en un mazo específico de dragones si es que lo hubiere. Bueno, pues entonces, yo creo que el fuego del dragón es una carta jugable en construido. Voy a decir que es jugable en construido en el mazo de dragones, si es que es jugable o competitivo ese mazo. Y el limitado es jugable incluso sin dragones. Porque el limitado, por 2, hacer 3 daños a una criatura es suficiente. Es como un... Es una anticriatura, es digno, decente para construido. Así que es una carta... O sea, para limitado, quiero decir. O sea, que es una carta jugable en dragones en construido y bastante jugable, también ilimitado. Así que una buena carta. Estoque de duelista. Por 1 rojo, un equipo con destello que se equipa por 4. Dice que cuando entra en juego se anexa automáticamente gratis a una criatura de objetivo que controles. Un poco rollo filoascua, ¿no? O sea, la carta se juega muy barato, se equipa muy caro, pero como la primera vez cuando la juegas, cuando entra en juego, se equipa gratis, bueno, pues da más 2 más 0. Estoy pensando. Hombre. No es absolutamente injugable en construido. Si hay un mazo con rojo súper agresivo y rápido, y sobre todo con criaturas que posiblemente tengan evasión, es donde esta carta podría llegar a jugarse. Pensad que es un más 2 más 0 una criatura por un mana rojo, que no es tan malo en un mazo súper agresivo, que se queda de forma permanente el más 2 más 0, y que si te matas en la criatura en un futuro, podrías reequiparla en otra criatura. Y que además, aunque te maten la criatura en respuesta, tampoco te han hecho el 2 por 1. Esta carta no se pierde, se queda en mesa, los equipos se quedan. Recuerda un poquito al rencor. Al rencor, una carta verde similar. Lo que pasa es que esa carta, el rencor, daba también a rollar, más 2 más 0 y a rollar, lo cual era lo interesante. Esta no. Pero claro, el rojo suele tener menos dopadores de este estilo, o peores. Así que está dentro de lo... Yo creo que está dentro del margen de lo jugable en construido en mazos de ese estilo súper rápidos y agresivos. Es posible que al final nunca se juegue, porque necesita ese mazo. Sin ese mazo no creo que esto tenga sentido. Pero es mínimamente jugable en construido. Y el limitado es también jugable. Sobre todo en mazos de criaturas pequeñas y criaturas con evasión, voladoras, con amenaza, con imbloqueable o cosas por el estilo. Bueno, pues una carta jugable que pasa el corte de estándar, yo creo, y jugable también ilimitado. Así que bastante interesante. Elemental de la secta de la tierra. Lo digo bastante interesante porque mucha gente dirá esto es morralla, esto no vale para nada. Algo, para algo vale este estoque de duelista. Elemental de la secta de la tierra. Por 6 es un 6-6. Elemental tipo de criatura. La casualidad. Cuando el elemental, cuando entra en juego tiras un dado de 20. Vale, vuelvo a decirlo de antes. 45-55 por ciento. ¿Vale? Si os importa eso. Yo, sinceramente, diría. La mitad de las veces te sale que cada jugador sacrifica un permanente. Poco relevante porque es una habilidad simétrica. En el sexto turno, si fuese en el primer turno ahí ya podrías fastidiar mucho al rival porque le haces sacrificar su única tierra, por ejemplo. Pero en el sexto turno, en la primera parte, está la mitad de las veces cada jugador sacrifica un permanente. La otra mitad de las veces cada oponente, solo el oponente, sacrifica un permanente. Ahí es donde es muy bueno. Y con una mínima probabilidad cada oponente sacrifica dos permanentes. Vale, esta carta es bastante buena en limitado. En limitado es muy jugable porque por si es un 6-6 en el color rojo ya es jugable. El color rojo generalmente no tiene criaturas muy grandes y agradece este tipo de cosas. Y como mínimo, como mínimo, vas a fastidiar un poco. Y con un poquito de suerte te vas a fastidiar bastante, bastante. Ojo, es que sacrificar un permanente el oponente, pero es que si tienes la suerte de que le haces sacrificar al oponente dos permanentes, esto es un 3x1 esta carta. Madre mía. Como mínimo es un... O sea, iba a decir, es que si tienes la carta en mesa clase bárbaro y puedes tirar dos veces el dado, es muy probable ya y la probabilidad sube muchísimo de que saques al menos uno de los dos tiradas entre 10 y 19 y el oponente tenga que sacrificar un permanente, que va a sacrificar una tierra y no va a cambiar nada prácticamente, pero ya es algo, ya es un 2x1 sin que te suponga pegas, ¿no? Y a lo mejor el 20 es una gozada. Nada, esta carta en construido no es jugable, a pesar de que es muy tentador, si existiese alguna forma, truco, trampa, lo que sea, sinergia, combo, para que supieses con certeza de que te va a salir un 20, esta carta se jugaría en construido. En construido se jugaría si sabes que te va a salir un 20 siempre, pero claro, como eso no va a ocurrir, pues en construido no es jugable, pero en limitado la veo bastante buena, por si es un 6x6, un cuerpazo en mesa. En el peor de los casos no pasa nada, simétrico, bueno, pues fastidia un poco a cada jugador, pero el 50% de las veces te va a salir la mitad de las veces más o menos, bueno, aquí no, aquí es clavado 50%, el oponente sacrifica un permanente y ha salido ganando, por poco que sea. Bola de fuego de Farideh, por 5, instantáneo, hace 5 puntos de daño a una criatura o Plainswalker y luego tiras un dado. A ver, por 5, instantáneo, que hace 5, en limitado ya es jugable, ¿de acuerdo? Es jugable, porque como mínimo es una anticriatura que puede matar casi cualquier criatura por grande que sea. Bueno, mira, esta no, esta aguanta 6, pero la mayoría de las criaturas de la mesa de las puede matar, ¿no? Y luego con la tirada de 20, más o menos la mitad de las veces, es decir, el 45% de las veces, la mitad, la bola de fuego hace 2 puntos de daño a cada jugador, a ti y al rival, bueno, que es un pequeño extra, y la otra mitad de las veces más o menos, 55%, la bola de Farideh hace 2 puntos de daño solamente a cada oponente. La tirada de dado no cambia lo útil que pueda ser esta carta en limitado, o sea, va a seguir siendo igual de útil prácticamente, y en construido es injugable, porque en construido, como hemos visto, hemos visto cartas similares que hacen lo mismo por costes mucho más bajos, por 2 de mana básicamente, así que esta carta es injugable en construido, por comparación con otras es muchísimo peor, y en limitado es bastante jugable. Calavera llameante, por 3 es un 3-1, vuela, ojo, por 3 un bicho que pega 3, vuela en el color rojo es muy interesante, porque suele ser un color agresivo, no puede bloquear, ¿vale? Una pega que últimamente, últimamente muchas criaturas 3-1 han tenido, por cierto, la de que no pueden bloquear, o similares a esta, bueno, pues el caso es que dice que cuando muere la exilias, la calavera esta, ¿no? Y si lo haces, exilias la primera carta de tu mazo. Hasta el final del turno puedes jugar una de esas cartas. Si lanzas de esta manera no puedes jugar la otra carta y viceversa. Vale, a ver, vamos a ver, ¿hasta qué punto esto es jugable? Por 3 es un 3-1, o sea, la jugaré tercer turno, si te la matan, la exilias, a ver, lo que pasa es que generalmente el rival no es tonto, te la va a matar cuando sabe que no puedes jugar esa carta, es decir, cuando tienes todo el mana girado, en general van a intentar hacerlo de esa manera. Así que al final es un 3-1 vuela que no puede bloquear, no creo que sea una carta, es mítica, ojo, no sé si han pasado con esto, hasta el final de tu próximo turno, vale, no he dicho nada, lo leo bien, no es hasta el final del turno, es hasta el final de tu próximo turno, o sea que siempre vas a poder jugarla porque en tu turno enderezas y la podrías jugar si quieres, o sea, es una especie de fénix, lo que pasa es que si te la exilian a dios, solamente si te la matan, es un 3-1 vuela por 3, es que a ver, comparado con, siempre por comparación todo esto, la otra criatura roja de coste 3 buena que hay en estándar ahora mismo es Anax, y Anax no vuela, vale, pero Anax por ejemplo sí puede bloquear, cuando te matan otras criaturas o ella misma deja tokens, puede pegar de 15, o sea, tiene un ataque mucho más grande, aguanta 3, no tiene la ventaja de poder jugar hechizos desde el top de tu mazo, vale, dice exilias, claro, cuando dicen puedes jugar una de estas cartas, puedes jugarla a ella misma o la carta exiliada, y si lanzas la calavera llameante de esta manera, no puedes jugar la otra carta y viceversa, eso era obvio, eso ya lo había entendido, la última parte del paréntesis me parecía obvia que era así el funcionamiento de la carta y por eso estaba leyéndolo, estaba releyéndolo para evitar fallos, el otro día leí mal una carta azul y dije, ah, esta carta es muy buena porque hace tal y luego resulta que no, una carta que cuando hace daño robas carta al oponente y que cuando bloquean tus criaturas se van a la mano, pues lo leí al revés, leí que eran las criaturas del rival las que se iban a la mano y dije, ah, pues qué buena es, pero como es al revés son las tuyas las que se van a la mano la carta era mala, bueno, entonces por eso estaba releyendo esta carta para no cometer ningún tipo de fallo, ya sabéis que es fácil que cometa algún fallo, le pido disculpas si cometo algún fallo al leer una carta, son muchas cartas, soy una persona mayor y claro, me puedo equivocar, entonces, bueno, yo este paréntesis lo estaba releyendo porque me parecía obvio que el funcionamiento era este, que puedes jugar una de las dos cartas, no las dos, ¿no? O sea, que la calavera llameante es una criatura que puedes jugar siempre y rejugar y tal, es buena, voy a cambiar de idea, es una carta buena, algo de juego va a haber seguro, porque es que vuela, es tipo de criatura esqueleto, pocas sinergias puede generar eso, pero bueno, hay alguna criatura que da más uno, más uno esqueletos, alguna, de hecho, en esta propia colección hay una carta negra que lo hace, por ejemplo, y en otras colecciones también lo hay, por ejemplo, bueno, el comandante de los zombies que hay en M19, puede ser ese, también da más uno, más uno esqueletos, por ejemplo, y toque mortal, o solo a los zombies, no estoy seguro, lo del toque mortal, bueno, en cualquier caso, creo que la carta es decente en construido, no creo que sea una bomba, no nos flipemos, eso de que la puedas rejugar, pero bueno, por tres es un 3-1, es una carta jugable, en construido, y seguro que algo de juego va a haber en los mazos agresivos rojos, seguro, de hecho, es muy sacrificable para una Rack 2 Sacrifice, la sacrificas, la puedes rejugar otra vez el siguiente turno, es bastante buena esta carta, es mítica, si es que se nota que es mítica, se nota que es mítica porque tiene una habilidad bastante, bastante, bastante consistente, bastante potente, y si no quieres jugarla a ella, porque te ha salido otra carta mejor del top del mazo, pues juegas la otra carta del top del mazo, así que no está nada mal, no está nada mal, y en limitado es una bomba, en limitado es una bomba porque es una criatura que va a estar siempre en juego, la vas a poder rejugar siempre, y al fin y al cabo es un bicho que vuela, difícil de bloquear, que pega mucho, que pega E3, entra pronto en la partida, en limitado es más difícil que te la exilien, e incluso puedes no jugarla desde el exilio cuando te la han matado, y jugar la carta del top porque te interesa más, así que nada, muy buena carta, muy buena carta en limitado, en limitado es prácticamente diría 4,5 estrellas en limitado, sobre 5, y en construido bastante jugable, bastante buena, a ver, yo creo que por ejemplo en las barajas monorrojas actuales de Standard no entraría, no entraría porque ya digo que hay una pelea muy fuerte en ese Standard, creo que en su coste Anax es bastante mejor que esto, y por sobre todo por el rollo de la filovascua, pero incluso el Fénix que hay rojo, creo que está incluso por encima de esta carta, el Fénix que hay actualmente en Standard también, creo, están ahí, creo que un poquito por encima del Fénix, así que, pero para el futuro Standard que bajará mucho el nivel de las cartas, esta carta seguro que va a haber juego en un mazo rojo agresivo, sí, 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 o incluso de Sacrifice con negro y tal, ¿no? Jabalíra Goblin, por 1 rojo es un 1-1 prisa, Guerrero y Trasgo, buenos tipos de criatura, 1-1 prisa por 1, ¿qué más se puede pedir? y que cuando se ha bloqueado hace un punto de daño a la criatura objetivo que la bloquea, esta carta es jugable, diría prácticamente en construido, quiere decir que puede matar a criaturas que aguantan 2, ¿vale? Así que no está mal porque hace un daño de su habilidad y otro daño pues de su propio ataque, ¿no? Es una carta bastante decente en construido, además es Trasgo, además es Guerrero, tipos de criatura tribales buenos que pueden surgir, ¿no? en estándar perfectamente en algún momento, así que es una carta jugable, decente para construido, es posible que las monorrojas agresivas jueguen esta javelina goblin, actualmente se juegan cartas no mucho mejores que esta en estándar del coste 1 y en limitado también es decente, no es que sea una bomba, ¿vale? pero bueno, por un mana rojo Guerrero-Trasgo es decente en limitado, sobre todo si tienes sinergias que le puedas dar más ataque, que le puedas dar algún tipo de evasión o dañar primero, que sea un mazo rápido también, quizás con alguna sinergia de Trasgos, por ejemplo, ¿qué más? es que tontería sin ir más lejos y la primera carta que hemos visto en esta colección, bueno, primera de las primeras, el goblin del grito de guerra, si tengo goblin del grito de guerra que da más 1 más 0 a los Trasgos, es casi seguro que voy a querer jugar también este otro Trasgo, la jabalinera goblin, una carta decente en limitado y una carta decente en construido y más aún si al final surge mazo de goblin se ha construido, que no es imposible. Lucero del alba goblin, por 2, es un equipo que se equipa por 2, le da más 1 más 0 y arrollar a la criatura, interesante que de arrollar y no dañar primero que es más habitual en el color rojo, el caso es que cuando entra en juego este equipo, o sea, automáticamente en cuanto lo juegas, tiras un dado de 20, más o menos la mitad de las veces, te va a dar un Trasgo 1-1 además de entrar en juego, bueno, y la otra mitad de las veces más o menos, creas un token 1-1 y le anexas el propio Lucero del alba, un 1-1, bueno, sería un 2-1 arroya por 2 con este equipo que puedes equipar a otras criaturas, a ver, para construido es demasiado flojo, yo creo, porque por 2 creo que puedes hacer cosas mejores en construido, sinceramente, y en limitado, ¿hasta qué punto esto es decente? En lo de siempre, creo que la carta es decente en limitado, ¿por qué? porque es un 2-1, en limitado, casi cualquier cosa que haga 2-1 es buena, es jugable, y dudo que vayas a tener cartas de coste 2 que sean mucho mejores, siempre te ponen una criatura, como mínimo te ponen un 1-1, ¿vale? Bueno, y además, puedes equiparlo sobre una criatura que tenga evasión, que vuele o lo que sea, mira, me habitualmente en el rojo que las criaturas vuelen, pero a veces ocurre, ¿no? No es mala para limitado, es bueno, es jugable, bastante jugable en limitado. Ogresa acaparadora, por 4-1-3-3, que cuando ataca tiras un dado de 20, a ver, por 4-1-3-3, ya no es jugable en construido, ¿vale? Ahora bien, en limitado, por 4-1-3-3 con un extra, seguramente lo sea, casi la mitad de las veces creas una ficha de tesoro al atacar, bien, genial, aceleración de mana, de 10 a 19, con el dado, creas 2 fichas de tesoro, lo cual es muchísimo, y si sacas un 20, creas 3 fichas de tesoro. Esta carta es bastante buena en limitado, por 4-1-3-3, no es una maravilla, pero bueno, mira, si tienes algún equipo de estos y le puedes dar más 1-0, o algo, alguna forma de dopar, más 2-0, ya es una criatura que se puede llevar por delante casi cualquier cosa, ¿no? Y bloqueando, pues mira, se come a todos los 2-3-3, 2-2-3, y cosas de ese estilo, no es tan mala, ¿vale? En limitado es jugable, yo la jugaría casi seguro, salvo que tenga cosas mejores en el coste 4, claro, a ver, esta ogresa se puede quedar fuera de cualquier mazo, también es cierto, si tienes un buen mazo, pues a lo mejor esto no lo juegas, ¿no? Pero ojo, es que crear fichas de tesoro es como un acelerador de maná, como mínimo te crea una ficha de tesoro en el peor de los casos, te puede permitir jugar en el quinto turno tu carta de coste 6, y eso es útil, poder jugar en el quinto turno este elemental, por ejemplo, así que la carta no es nada mala, tiene que atacar, y a lo mejor al atacar muere, eso es una pega, pero ojo, y si creas dos o tres fichas de tesoro, la bomba, en construido, como digo, esto es un cero, insuficiente totalmente, señor de los bandidos, hobgoblin, por 3 es un 2-3, los otros trasgos obtienen más uno, más uno, o sea que tenemos un comandante trasgo, en esta colección generalmente llamamos comandantes a las criaturas que dopan al resto de criaturas de su tribu, de una u otra manera, y este es el caso, gribón trasgo, pues tenemos unos cuantos trasgos buenos, yo ya empiezo a ver trasgos trasguetes, majetes, como mínimo, para la sección 120% winrate hace una cantidad de daño igual a la cantidad de trasgos que entraron al campo de batalla bajo tu control este turno a cualquier objetivo, wow, es buena, es buena, o sea, es decir, a cualquier objetivo, pensaba que iba a decir solo a criaturas, es muy fácil que un mazo de trasgos te meta en mesa a dos o tres trasgos, ¿no? ¿Qué os parece Muxus? Con Muxus a lo mejor metes en mesa tres, cuatro, cinco, seis trasgos fácilmente en un mismo turno, porque algunos de ellos ponen tokens o lo que sea, así que si existe alguna forma de poner tokens en estándar token de trasgos, y la hay, ahora mismo que lo pienso hay formas de poner tokens de trasgos, este señor, ojo, ahí paga uno rojo para su habilidad, lo cual es una pega, pero una pega importante, porque generalmente intentas aprovechar todo el mana para jugar esos trasgos, ¿no? Pero bueno, aún así, este señor de los trasgos, señor de los bandidos Hawk Goblin, va a hacer, ¿cuánto daño? Uno, dos, tres, cuatro, a cualquier objetivo, es un extra interesante, no es mala carta, no es mala carta, como comandante de trasgos, a ver, no es de los mejores, los comandantes de trasgos buenos son los que dan más uno, más uno y prisa, prisa es importante para los trasgos, porque son mazos que se basan en la velocidad y esto no da prisa, pero bueno, tiene una forma de hacer daños, puedes matar un bloqueador que te está fastidiando, puedes hacer el daño extra final para ganar la partida, etcétera, etcétera, es jugable, no es uno de los comandantes buenos, como digo, pero es jugable por lo que hace, por el más uno, más uno y por la habilidad que tiene. El limitado es muy bueno, el limitado es tremendamente bueno, sobre todo en cuanto lleves dos o tres trasgos en tu mazo, ya es muy decente, este bicho, tienes que llevar trasgos para que esta criatura sea buena y limitado, o sea, a ver, si no tengo más trasgos en mi mazo, no la jugaría seguramente, pero es fácil que en un mazo con rojo algún trasgo te haya caído, así que es decente y en construido si hay mazo de trasgos, por lo mismo, es decente y jugable. Capitana Hawk Goblin, otra común trasgo, es importante lo que digo, mira, otro trasgo, mira, por tres un tres tres prisa trasgo, ojo, hay muchos trasgos, desde luego, por tres un tres tres prisa trasgo para construido, no es muy bueno, pero tampoco es injugable en construido, en limitado es muy bueno y te hace que este tipo de cartas empiecen a ser bastante interesantes, ¿no? A ver, la capitana, por cierto, es que me he adelantado al logro enorme porque lo he visto tan obvio, ¿no? Bueno, pues por dos es un tres uno, o sea, tiene bastante agresividad, lo malo es que muere en cualquier bloqueo, siempre que ataque, si atacaste con una fuerza total de seis o más, gana la habilidad de dañar primero hasta el final de turno, ojo, si tienes dos capitanas Hawk Goblin, tienes dos señoras tres uno dañar primero, muy interesantes para atacar, ojo, no es nada mala, sí, se muere al ser bloqueada, pero asegúrate, fijaos, si es que vienen de la mano, turno uno, jabalina Goblin, difícil de bloquear, porque mata a los bloqueadores, mata, no siempre, pero os puede matar, turno dos, capitana Hawk Goblin, turno tres, Osgo Enorme, Osgo se llama, Osgo Enorme, ojo, es que la capitana Hawk Goblin y el Osgo Enorme van de la mano, pegan de seis, uno con prisa daña primero, bueno, daña primero la capitana, está bastante bien, o sea, es decir, a ver, estas dos cartas son bastante jugables en limitado, ¿vale? Esta puede ganar dañar primero, lo cual la hace muy interesante, es Goblin, tiene sinergias, esta, incluso para construido, y esta igual, son muy buenas las dos, ojo, me gustan las dos cartas, tanto para limitado, para limitado son muy buenas, y para construido también, sobre todo en un mazo de Goblins, lógicamente, aunque, aunque, no veo imposible jugar estas criaturas, este tipo de criaturas, en un mazo mono rojo agresivo, sin más, por tres, un tres, tres prisa, por dos, un tres, uno que puede ganar dañar primero, no son buenas para construido, incluso sin ser un mazo de Trasgos, necesariamente, obligatoriamente, muy chulas, muy buenas, armamento improvisado, por tres, es un conjuro, que hace dos daños a cualquier objetivo, jugador o criatura, y pone una ficha de tesoro, esta carta, dices, ah, pues solo hace dos por tres, que caca, que mala, ojo, en limitado me parece buenísima, porque mata criaturas pequeñas, que en el turno tres de la partida, va a haber una criatura que aguanta dos, probablemente en mesa, ¿vale? Y te pone una ficha de tesoro, te acelera el mana, para poder jugar un bicho, de este estilo de aquí a la derecha, que cueste seis, un turno antes, y un turno antes en limitado, es brutal, y en construido, me pasa lo mismo, esta carta no es nada mala para construido, diréis, ah, es que en construido es floja, porque hay chispas que por tres, hacen incluso hasta cuatro de daño, ya, pero esta hace dos daños, a cualquier objetivo, criatura, jugador incluso, y esa ficha de tesoro en construido, es muy relevante, ¿para qué? Para jugar dragones, estoy pensando sobre todo, en el dragón del puente dorado, que por cinco, es la mejor, es la mejor carta de Caldein, Caldein, que por cuatro, bueno, por cinco, era un 4-4, vuelaprisa, y que pone fichas de tesoro, y esas fichas de tesoro, dan el doble de maná además, o sea, dan dos de maná en lugar de uno, pues armamento improvisado, es una forma de jugar ese dragón de cuarto turno, o este, infierno de los, esta carta es muy buena en construido, muy buena en limitado, se va a jugar, infierno de los montes estrella, en el quinto turno, o incluso antes, si has puesto más fichas de tesoro, qué burrada de criatura, esta si la había visto, el dragón rojo, mítico, legendario, no puede ser contra el estado, lo cual, ya sé que no es importantísimo, pero es relevante, a veces es importante, va a haber mazos de control seguro con contra hechizos, porque siempre los hay, no es porque sea divino, es que siempre hay alguno, así que bueno, por si es un 6-6 sin contra el estable, vuela prisa, o sea, un bicho que de 6, o sea, que entra ya pegando de 6 el primer turno, y que además, se hincha pagando un bala rojo, gana más 1 más 0 por cada rojo que pagues, o sea, el primer turno pega de 6, el segundo turno puede pegar de 12, y además dice que cuando su fuerza, bueno, esto es imposible, cuando su fuerza se convierta en 20, a ver, si tienes un dragón que pega de 20, ya has ganado, no hace falta que lo diga la carta, hace 20 puntos de daño a cualquier objetivo, es casi casi irrelevante, porque además, para que su fuerza sea 20, tienes que pagar 14 de mana, ¿vale? o sea, lo último es irrelevante, ¿de acuerdo? y ya digo, que si tengo un dragón que pega de 20, no hace falta que me digas que haces otros 20 daños, y has ganado seguramente, ¿no? seguramente, ojo, no vayas a jugar contra el mazo de vidas, que tiene 40 vidas, entonces mola, pero en general no, es buena carta, yo creo que, a ver, en limitado, es seguramente una de las bombas más grandes de la colección, por no decir la bomba más grande de la colección, o de las últimas colecciones, por si es un 6-6 bola prisa, que encima se hincha por uno rojo más uno más cero, ¿dónde queda este dragón Shibano en comparación con esto? madre mía, qué comparación, bueno, ¿y en construido es jugable? no lo tengo yo muy claro, no lo tengo muy claro porque, sí, es muy tocho, y pega muchísimo, sí, sí es jugable, sí es jugable, ¿por qué? porque, a ver, es jugable no en un mazo rojo agresivo de criaturas pequeñas, no, o sea, este mazo de trasgos, o este mazo rojo agresivo, es tan bueno red agro, o slide, como hemos llamado toda la vida, a este tipo de mazos rojos agresivos de criaturas pequeñas, ahí no es jugable porque es un coste 6, y no te va a dar el mana, este infierno de los montes estrella, es jugable en un mazo con otros dragones, o un mazo que se rampee, con verde para aceleración de mana, o bueno, ya es que ya no hace falta el verde para la aceleración de mana, como estáis viendo, con este tipo de hechizos, y generación de fichas de tesoro, con magma opus, por ejemplo, para descartar, te oler, y crear fichas de tesoro, este infierno de los montes estrella va a entrar mucho antes en juego, cuarto turno, quinto turno fácilmente, y es una criatura tochísima, en un mazo de sinergias con dragones, con dragón del puente dorado sobre todo, que yo creo que es el mejor de los dragones, incluso mejor que este, aunque ya sé que este tiene una capacidad de daño mucho mayor, el dragón del puente dorado entra antes, y genera mana, lo cual te hace ganar más partidas, a ver, lo más probable, cuando metas un infierno de los montes estrella en mesa, es que te lo maten, esa es la cruda realidad, te van a decir, pues mira, toma, te lo mato y ya está, con cualquier antiquiraturas, o te lo suba la mano, el color azul te lo suba la mano, el color negro te lo va a matar, a destruir, y el color blanco te lo va a exiliar, o pacificar, o algo por el estilo, o exiliar con un... hay mil cartas, cada color tiene sus respuestas a este tipo de criaturas, el verde tendría más problemas contra esto, sinceramente, pero el verde también tiene hechizos de luchar, y criaturas que son igual de grandes, e incluso tiene un gargaloza anciano, el gargajo, como decimos en el canal, que es un 6-6, y al alcance, lo bloqueé ya está, y lo mata, pero, ya digo, aún así, no quita que esto sea una burrada de carta, en su día, el dragón shibano se jugó mucho, era un finisher, bueno, pues en nuestros días, el infierno de los montes estrellas, se va a jugar, sobre todo, ya digo, en mazos big, en big reds, mazos de dragones, azul, y la Iced Dragons, quizás una roja verde con aceleración de maná, una mono roja con aceleración de maná, de este estilo, big red, es una carta, es que pega tanto, que es, sería de tontos, decir, ah, pues no se va a jugar, porque por si es un 6-6, aunque tenga prisa, en otras situaciones no se ha jugado, ¿cuánto se juega el boring klex en estándar? No se juega nada, prácticamente cero, ¿por qué no se juega nada? Porque por coste 6, o sea, a veces es difícil llegar al coste 6, es lo que quiero decir, que a veces la partida ya se acabó, cuando llegase ese turno, es lo que quiero decir, o porque coste 6 muchas veces los bribones te lo contrarrestan y ya está, esto no te lo pueden contrarrestar, creo que es incluso mejor, bueno, no es mejor que un boring klex, porque luego el boring klex tiene sus sinergias de los contadores, boring klex se juega no por la criatura en sí, sino porque la puedes jugar gratis en el mazo de ultimatums, ¿no? del mazo de su ultimatum, entonces, es distinta a un boring klex, creo que puede ser de similar calidad a un boring klex, no, el boring klex es mejor, porque es más versátil, entra en más mazos, en más formatos, cambio este tipo de carta, solamente va a ser jugable en estándar, en otros formatos ya sí que no es jugable, y el boring klex sí que es jugable, si lo puedes jugar gratis de alguna manera, en otros formatos es fácil hacerlo, y el tema de los contadores del boring klex da lugar a combos, trucos, sinergias, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, sicaria cansada, por 4 es un 4-3, guerrero, dragón, mira otro dragón, un dragón que no vuele y que cuesta solo 4, es curioso, es poco habitual, bueno, pues cuando entra en juego, si usaste un tesoro para lanzarla, gana dañar primero y prisa, hasta el final del turno, por 4 es un 4-3, daña primero y prisa, solamente hasta el final del turno, dañar primero, lo cual es una pena, está casi, casi a las puertas de ser jugable en estándar, en un mazo que pueda generar fichas de tesoro, no creo que en el mazo de dragones per se, sino para una monorred agro, un bicho que por 4 es un 4-3, daña primero y prisa, podría llegar a entrar, como digo, pero creo que se va a quedar fuera, porque costes 3, costes 4, las va a ver más consistentes, que esta incluso para construido, en el estándar de hace, por ejemplo, 20 años, esta carta sería muy buena, seguro, si hubiese otras cartas, con la capacidad de poner fichas de tesoro, sería una bomba, vamos, un bicho que puedes jugar de tercer turno, puedes jugar de tercer turno, 4-3, daña primero y prisa, de hecho me acuerdo, que en el estándar de hace 20 años, había por 4, un 3-3 prisa, simplemente y se jugaba, así que esto es mejor, por eso digo, pero en el estándar actual, los estándares de calidad, de poder son más altos, así que no creo que se vaya a jugar en estándar, aunque bueno, interesante es, al menos es dragón y guerrero, buenos tipos de criatura, que podría generar sinergias tribales, el limitado, el limitado es muy buena, el limitado es muy buena, porque es muy fácil, que puedas tener una ficha de tesoro, que entre de tercer turno, e incluso, por 4-1, 4-3, en el peor de los casos, que no hace nada, es una carta de relleno, para tu mazo rojo, delimitado, así que una carta jugable, ilimitado, creo que para construido, no da la talla, por poco, pero no la da, incluso en un mazo agresivo, ya un coste 4, quieres algo más, patada a la puerta, por 1 rojo es un conjuro, y además que por cierto, vuelvo a insistir, que es muy posible, que sea un 4-3 sin más, ese es el problema, patada a la puerta, por 1 rojo es un conjuro, que pone un contador, más 1-1 sobre un arquitecto objetivo, y esa criatura gana prisa, y no puede ser bloqueada por muros, no es muy importante, pero adentrarse en la mazmorra, si puede ser importante, en un mazo que tenga, un poquito de temática de mazmorras, así que, esta patada a la puerta, la veo bastante jugable, en limitado, o sea, prisa, más 1-1, espérate, lo de prisa me lo he inventado, no, no me lo he inventado, prisa, más 1-1, imbloqueable por muros, es casi irrelevante, porque hay muy poquitos muros, y además, aunque los hayas, no se van a jugar, la mayoría de las veces, y adentrarse en la mazmorra, para limitado es interesante, no está nada mal, está bastante bien, porque el contador, más 1-1 es permanente, es una carta jugable, en limitado yo creo, sobre todo en un mazo, si tienes un poquito de temática, de adentrarse en la mazmorra, adelante con ello, ¿no? Lo de la mazmorra, por si no lo sabéis, es una carta, que tienes fuera del juego, ¿vale? en el banquillo, aunque no forma parte del banquillo, y que bueno, según vas avanzando, salas de la mazmorra, pues te dan pequeños, pequeños extras, como adivinar 1, ganar una vida, poner un token 1-1, depende de la mazmorra que elijas, porque hay 3 mazmorras distintas, son pequeñas cositas, casi, casi, imperceptibles, pero que bueno, son pequeños extras gratis, que si los puedes aprovechar, pues los aprovechas, lógicamente, entonces, en construido, no creo que esto sea jugable, porque además en construido, creo que la temática de las mazmorras, es bastante mala, proyectil mágico, por 3, un conjuro, que no puede ser contra el estado, y que hace 3 puntos de daño, divididos como elijas, entre 1, 2 o 3 objetivos, esta carta es muy buena, no es la primera vez, que surge una carta de estas, en estándar, suelen ver algo de juego, en construido, sobre todo, ven algo de juego, si hay mazos de criaturas pequeñas, típico mazo, que te juega, 3-1-1, o un 2-1 y un 1-1, porque puedes hacer 2x1, y esta carta se hace muy interesante, en cuanto sabes que puedes hacer algún 2x1, en construido, se va a jugar seguro, el hecho de que no pueda ser contra el estado, es un pequeño extra, pero teniendo en cuenta, que hay bribones en estándar, pues mira, una carta interesante para estándar, y para evitar los conjuntas de los bribones, y como siempre, algún mazo de contrahechizos en estándar, pues un extra, que la carta antigua, que hacía esto mismo, que por 3, hacía 3 daños repartidos como quieras, costaba 2 sin color, si uno rojo, en este caso es 1 y 2 rojos, es un poquito peor por eso, pero no mucho peor, sobre todo porque se suelen jugar en mazos menos rojos, lo que pasa es que la otra era esplaceable, en cualquier mazo que llevas un poquito de rojo era esplaceable, y esta en cambio ya no es tan esplaceable, si es un mazo azul, rojo o verde, pues a lo mejor, el doble rojo es un poquito más complicado, pero bueno, ya digo, carta muy buena en construido, va a haber algo de juego, sobre todo en los banquillos, sobre todo esta carta, se suele ver en los banquillos, contra mazos de criaturas pequeñas, te la metes de banquillo, pero si no, a lo mejor de base, no es tan necesaria, y en limitado es una auténtica bomba, esta carta son 5 estrellas en limitado, ¿por qué? porque puedo hacer hasta un 3x1, si llevo diciendo todos los pasados días y el día de hoy, que los 2x1 en limitado son muy importantes, y esta carta hace 2x1 muy fácilmente, matas una criatura de coste 1 y otra de coste 2, o atacas primero, bloqueos, ataque, tal, no sé qué, y el rival se queda con un par de criaturas a un toque de morirse, o a dos toques de morirse, pues con el proyectil mágico, haces ahí el 2x1, 2x1 es buenísimo en limitado, e incluso esta carta es buena de por sí, ¿vale? porque por 3 hace 3 a cualquier objetivo, ¿vale? o sea, es decir, puedes matar a una criatura que aguanta 3, o los 3 últimos daños al rival, realmente una carta que son 5 estrellas en limitado, y muy jugable en construido, tromba de meteoritos, por X y 3 rojos, vale, triple rojo es complicado de pagar, hace 8 puntos de daño divididos, como elijas entre X criaturas y o planeswalkers objetivo, creo que esta carta, aunque es un poquito, a ver, ahora mismo en estándar hay una carta que es similar, y que se juega bastante, se juega muchísimo, pero se juega porque también es una tierra, hablo de la carta modal de doble cara, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, estruendo aplastador, ¿puede ser que se llame? No me acuerdo cómo se llama, estruendo no sé qué o algo así, bueno, ya sé cuál digo, la carta modal de doble cara que, por un lado es una tierra, que da mana rojo, y que entra girada, a menos que pagues 3 pizzas, o sea que incluso puede entrar enderezada, y por otro lado, por otro lado hace algo similar a esta carta, aquella carta es un poquito peor en cuanto al daño, ¿vale? Esta carta hace mejor el tema del daño, pero, porque hace 8 directamente, o sea, por 3 rojos matas, o sea, por 4, o sea, por 3 rojos no hace nada, ¿vale? Tienes que pagar 4 por ella, porque si no, no hace objetivo a nadie, ¿vale? Hay que pagar 4 para hacer 8, o pagar 5 para hacer 4 y 4, o 5 y 3, o sea, por poco mana hace más daño que la otra, es lo que quiero decir, es en cuanto a la cantidad de daño, es más eficiente que la otra carta, pero es que la otra carta la puedes jugar como tierra, lo cual la pone un millón de pasos por delante de esta, esta carta en construido no se va a jugar, ni cuando esa otra tierra que os digo modal de doble cara se vaya de estándar, esta carta tampoco se jugaría, en ese hipotético caso seguiría sin jugarse, aunque se van de estándar a la vez las dos, así que esta carta no la vais a ver jugar nunca en construido, y el limitado es una bomba, ¿por qué? por lo que os acabo de decir hace un momento, por 5 de mana, es que esta por 5 de mana siempre hace 2 por 1, porque hace 5 y 3, 4 y 4, 6 y 2, o sea, vas a matar siempre por 5 de mana 2 criaturas, es una bomba, esto es un 5 estrellas en limitado, es de las mejores cartas de limitado de la colección, de hecho, puedes hacer 7 y 1, o sea, puedes matar casi cualquier cosa, y de hecho ya lo digo, por 4 de mana, puedes hacer 8 daños a una criatura, o un planeswalker, también vale, ojo, que también hace daño de planeswalkers, hay pocos planeswalkers, pero alguno hay, y alguna vez te vas a encontrar uno, y lo vas a poder matar con esto, así que, 5 estrellas en limitado, 0 estrellas en construido, siervo de los poderosos, por 1 es un 0-1 amenaza, o sea, es decir, no puede ser bloqueado por una criatura, tiene que ser bloqueado por un mínimo por 2, y siempre que ataque, si atacaste con fuerza 6 o más, lo cual es difícil, atacar con fuerza 6 o más, si una de las criaturas con las que atacas, pega 0, vale, tenedlo en cuenta, bueno, en ese caso, puedes poner un dragón de tu mano, en juego girado y atacando, la verdad es que es brutísimo, aún así, esta carta, es un kobold, tipo de criatura kobold, no me había fijado, aunque pegue 0, es muy difícil que te lo bloqueen, esta carta, está en el límite de lo jugable, vale, sí que hay algún mazo, que la va a poder aprovechar, mirad, o sea, sencillamente, puedo hacer lo siguiente, ay, que pena, es legendario, no me sirve, no me sirve el ejemplo, pero puedes atacar con un firme de los montes estrella, y poner otro gratis en mesa, simplemente si atacas con estas dos criaturas, es interesante, en limitado, yo creo que no merece la pena, ¿por qué? porque es difícil, llegar a atacar con fuerza 6 o más, no es imposible, pero es difícil, y es igualmente difícil, tener además un dragón en mano, y poder ponerlo gratis en juego, la verdad es que es brutísima, uff, es que creo que merece la pena, jugar en limitado, si tienes algún dragón, porque es fácil que, no, a ver, no es tan difícil llegar a atacar con 6 de fuerza, el problema, el problema, es que verte forzado a atacar con 6 de fuerza, a lo mejor te fuerza a hacer un ataque malo, con bloqueos por parte del rival que le favorecen a él, y dices, sí, sí, pongo un dragón, pero a cambio has perdido las dos criaturas en dicho ataque, ¿vale? ese es el problema, el siervo de los poderosos es difícil de bloquear, seguramente no merezca la pena bloquearlo nunca, pero, y de hecho, no hace nada, ¿vale? es que, es que cuántos turnos va a ser una carta muerta en mesa, que no hace nada, es muy probable que sea siempre una carta muerta en mesa, en limitado va a ser muy difícil aprovecharla, yo lo, lo veo, yo, no me atrevería seguramente a jugar esta carta en limitado, salvo que tuviese 2 o 3 dragones, tuviese 2 o 3 dragones en el mazo, potentes, que no sean este, ojo, que si al final lo que pones es este dragón en mesa, no te merece la pena tanto jaleo, ¿vale? perder una carta, porque es perder una carta tener esto en mesa, es como tener una carta que no hace nada, salvo que lleves equipos que lo dopen, más 2, más 0, más 1, más 0, entonces a lo mejor un 2-1 amenaza, que tiene esta habilidad, ya sí, ahí ya sí, mola, si tienes equipos en tu mazo, el limitado a lo mejor si lo llevaría, si tengo 2 o 3 dragones, o incluso con un dragón, si tengo buenos equipos, lo puedo dopar, y en construido me pasa un poco más o menos lo mismo, el problema de construido es que si llevas dragones, son costes altos, costes 5 o 6, generalmente llevas un mazo que no es de, criaturas pequeñas, entonces si no llevas criaturas pequeñas, que puedan sumar 6 de fuerza de ataque en el cuarto, tercer, quinto turno, sabéis un poco lo que digo, como que es una carta contradictoria para construido, y arriesgada para limitado, wow, no me atrevo a dar una valoración muy muy concreta de esta carta, porque imagina, es que es la típica carta que no se juega nunca, o que encuentra un mazo en el que encaja a la perfección, y te mete dragones tochísimos de tercer turno, que no me sorprendería tampoco, voy a decir que sí, que se va a jugar en construido, o al menos se va a intentar mazo con esta carta, que de tercer turno te pueda clavar a dragón, porque como mínimo, si llegas a atacar con fuerza 6 en el tercer turno, es que es muy fácil atacar con fuerza 6 en el tercer turno, incluso, en el segundo no, pero en el tercer turno es muy fácil, sobre todo con dopadores, y llevar dragón del puente dorado en cualquier mazo rojo agresivo, de hecho se hace, de hecho lo he visto alguna vez, no es ninguna tontería, no es imposible, voy a decir que esta carta, al menos va a intentar jugarse en construido, luego ya veremos si el mazo es bueno o no, pero la carta es jugable en construido, y es jugable en limitado, venga va, jugable, voy a decir que se va a jugar en construido, y en limitado, si tienes un mazo un poquito, un poquito acorde a esta carta, en limitado también es jugable, orbe de los dragones, por 2, artefacto, puedes pagar 1, y girarlo, para agregar 2 manas de cualquier color, solo para lanzar dragones, o activar habilidades dragones, esta carta es buenísima, para el mazo de dragones, ¿por qué? porque da 2 de mana, o sea, te da un mana extra, ganas un mana por el camino, pagas 1 para tener 2, o sea, bueno, mejor dicho, no te da 2 de mana, es como un artefacto típico, de los que por 2 da un mana, ¿vale? porque tienes que pagar 1, para que de 2, o sea, esta carta en suma, te da 2 manas, pero de cualquier combinación de colores, o sea, eso sí, solo para dragones, pero a ver, hay algún dragón blanco, azul, hay dragones negro, rojo, hay verdes, hay dragones de todos los colores, ¿vale? entonces por eso es importante, por si quieres llevar 2 colores en tu mazo de dragones, o 3 colores incluso, sería factible, ¿no? también para activar habilidades dragones, buenísima, buenísima para el mazo de dragones, muy buena para el mazo de dragones, y si en tu mazo delimitado, llevas algún dragón, creo que también merece la pena, con un dragón quizás no merece la pena, pero ya con 2 yo creo que sí merece la pena, a ver, porque tiene otra habilidad, lo puedes, puedes pagarnos rojo, girarlo y sacrificarlo, para mirar las 7 primeras cartas del top del mazo, mostrar un dragón, y ponerlo en tu mano, pues eso, si yo me la meto esta carta en mi mazo delimitado, llevando un par de dragones, y no tengo el dragón en mano, es posible que merezca la pena activarla, yo creo que con menos de 2 dragones no merece la pena, activarla y encontrar dicho dragón, para un futuro, o sea, como que se cicla la carta, la veo bastante jugable en limitado, si llevas un par de dragones, intenta llevar 2 o 3 por favor, antes de jugar esto, y en construido en el mazo de dragones es una bomba, poder jugar dragones del puente dorado de cuarto turno, o Galacid Prismari de tercero, lo cual te facilita los dragones de costes más altos, además te facilita llevar 2 o 3 colores en tu mazo de dragones, e incluso buscarlos, si esta carta ya no te hace falta, porque tienes demasiado maná, muy buena en construido en el mazo de dragones, ya veremos si el mazo es jugable, pero es que ya hay mazo de dragones, la Iced Dragons, esto es jugable, en el mazo de Iced Dragons es jugable, si esta carta se va a jugar en estándar 100% seguro, porque es jugable en el mazo de Iced Dragons, y el limitado es buena si llevas por lo menos 2, yo diría 3 dragones, para que sea buena, ojo, hay dragones comunes, sicaria cansada, ya está, ya ha merecido la pena, si metes una sicaria cansada de tercer turno, ya el orbe de los dragones ha merecido la pena, Bárbaro desvalijador, por 3 es un 2-2, que cuando entras en juego, eliges o destruir un artefacto, o crear una ficha de tesoro, pues esta carta es bastante, bastante, bastante buena, no me atrevería a decir que vaya a jugarse en construido de base, pero de banquillo sí, ¿por qué? porque destruye artefactos, y siempre hay mazos que llevan artefactos, y quieres destruirlos en el rojo, así que, esta carta en el banquillo va a aparecer seguro, es que, ojo, puedes elegir, ficha de tesoro, aceleración de maná, el limitado me parece una bomba, el limitado esta carta de las mejores comunes de la colección, porque el limitado por 3 es un 2-2, no es muy bueno, pero hay muchísimos artefactos, es que en esta colección, es que hay muchísimos artefactos, hay multitud de equipos, artefactos con habilidades, ni más lejos, aquí tenemos uno que es bueno, ¿vale? y si vamos un poquito más arriba, seguro que encontramos rápidamente algún otro artefacto, me está fastidiando ahora el juego, aquí, artefacto, lucero del alba, estoque de duelista, y en limitado se van a jugar ese tipo de equipos, esta carta es un 5 estrellas en limitado, para ser común, 5 estrellas, es una común, vamos, que de las mejores comunes de la colección, por no decir la mejor común de la colección, porque siempre, en limitado, siempre hace algo, o destruyes un artefacto, y hay muchísimos artefactos, o, pones una ficha de tesoro, haciendo que tu dragón, lo puedas jugar un turno antes, tu dragón tocho, hay muchos dragones tochos, y criaturas tochas, hemos visto antes por si es un 6-6, si lo puedes jugar de quinto turno, o esto, si puedes jugar esto, un turno antes, y matar dos criaturas del rival, o incluso tres criaturas del rival, ganas la partida, muy bueno, bárbaro desvalijador, seguramente la mejor común de la colección, y por eso, incluso, incluso en construido, digo, de banquillo, va a ir fijo en algunos mazos, e incluso hasta de base, si no fuese bárbaro enano, si fuese, trasgo guerrero, no creo que haya mazo de enanos, ojo, ayudaría el mazo de enanos de Magda esto, no es malo para el mazo de Magda, pero bueno, yo creo que aún así, no pasa el corte de estándar, precio de lealtad, por 3, conjuro, ganas el control de una criatura objetivo, la emberezas, gana prisa, típico, robar criatura del rival, que siempre está en estándar, de este efecto por coste 3, que además da, más 2 más 0, si has usado una ficha de tesoro, para pagar a este hechizo, en construido, hace ya muchos años, que este tipo de cartas, no suelen ver juego de ningún tipo, ni de banquillo siquiera prácticamente, ahora mismo de banquillo, tenemos la guerra croniense, o sea, en estándar quiero decir, se juega la guerra croniense, se juega de base incluso, pero creo que es bastante mejor, bastante superior, aunque cueste 4, a esta carta, y se juega muchísimo el, reclamar al primogénito, pero es que cuesta un mana rojo, nada más, si ya sé que solo es para que tú las te cueste 3 o menos, pero es solamente un mana rojo, y se ve bastante juego, este tipo de cartas, al final en estándar, no ven juego, y en limitado, el limitado, el más 2 más 0, no cambia nada la carta prácticamente, porque te exige un tesoro, y no siempre lo vas a tener, en limitado este tipo de cartas, de base prácticamente, no se ven nunca, salvo en mazos mega rápidos, agresivos, que quieren de quinto turno, decir, venga va, te robo tu bloqueador, ya te ataco con todo y gano, en este tipo de mazos, a veces ve juego este tipo de cartas, pero en general, se suelen quedar fuera ya, de limitado y de construido, dragón rojo, por 6, un 4-4 vuela, es infrecuente, muy relevante, para limitado, para este tipo de cartas, que he dicho que tienen sinergias, con dragones, que haya dragones que sean comunes, o infrecuentes, hacen que, hacen que la orbe de los dragones, en limitado, sea mucho mejor, e incluso en construido también, claro, por 6 es un 4-4 vuela, flojo para construido, 4-4 vuela por 6, que cuando entra en juego, hace 4 daños, a cada oponente, wow, es bastante, incluso para construido, es mala, ¿vale? ¿Por qué? Es mala porque por 6, tengo, en lugar de un 4-4 vuela, que hace 4 daños, tengo un 6-6 vuela, prisa, que ya hace 6 daños, cuando entra en juego, porque ataca y pega de 6, que se puede hinchar y pegar hasta de 12 o 13, el siguiente turno, y cuando pega de, bueno, lo del extra, cuando pega de 20 es tontería, pero que ni siquiera puede ser contrarrestado, este infierno de los montes estrella, se nota que es mítico, es mucho mejor, que este, que este dragón rojo, que es infrecuente, esta carta en construido, no se va a jugar, porque hay dragones mucho mejores en sus costes, coste 5, coste 6, mejores que esto, pero en limitado, me parece una bomba, en limitado, aunque cuesta 6, es un poquillo caro, es un 4-4 vuela, lo cual es muy decente en limitado, y sobre todo, entra en juego ya hace 4 daños, o sea, es decir, es un finiquitador de partidas en sí mismo, muy buena carta para limitado, voy a decir 4 estrellas en limitado prácticamente, en construido es 0 estrellas, por comparación con los otros dragones que hay, monstruo corrosivo, por 3 es un 2-1 que daña primero, tipo de criatura bestia, que puedes sacrificar un artefacto para darle más 2 más 0, uuuh, es una tog, una especie de atog, no es tan bueno como una tog, pero no es malo, esta carta, es que esta carta puede llegar a ver juego en construido, ¿cómo que? si, en construido, ¿por qué? porque es fácil que pegue 10 o 12, es muy fácil jugar artefactos de coste 0, 1, 2, hay muchísimos, y luego el monstruo corrosivo se los come todos y pega un montón, de hecho es más, con hechizos de, de poner tokens de artefacto, no es mala esta carta, a ver, en limitado, en limitado es muy buena, ¿por qué es muy buena? si solamente es un 2-1, muere casi siempre, ojo de daña primero, o sea, es decir, en la mayoría de ataques y bloqueos, va a sobrevivir, porque con hacer 2 a la criatura del rival, es muy probable que sobreviva, pero la gracia de esta criatura, es que tienes que meterte artefactos en tu mazo, ¿vale? tienes que meterte equipos de esos, equipos chungos, de esos que parecían medio malos, pero que eran suficientemente jugables, te los metes, y este bicho es constantemente una amenaza, de criatura que pega 4 dañando primero, es decir, en los bloqueos, es muy difícil de bloquear, se va a llevar por delante casi cualquier criatura, en cuanto tengas un artefacto en mesa, el rival ya no te puede bloquear, es decir, no es necesario que sacrifiques el artefacto, porque el rival ni te va a bloquear, porque si bloqueas sacrificas el artefacto, ¿entendéis? En ese sentido, este tipo de cartas, las que se dopan, sobre todo con dañar primero, aunque el dopar signifique sacrificar una criatura, sacrificar un artefacto, sacrificar una tierra incluso, el rival no te va a querer bloquear, porque tú tienes siempre el incentivo, de sacrificar ese permanente que os digo, y hacer que su criatura muere la tuya, y este bicho se queda en mesa, entonces la veo en limitado muy buena, realmente mucho mejor de lo que pueda parecer para jugadores novatos, y en construido, es mínimamente jugable, lo que pasa es que a ver, el Atocht ha estado en estándar muchas veces, y se ha jugado poco de esa manera, o nada prácticamente, esto aquí no estamos en la era de la affinity, no estamos en el estándar de la affinity, en el cual sí se jugaba Atocht de base, estamos en otra época distinta, y además que cuesta 3, y solamente es un 2-1, sí, daña primero, y solamente gana más 2-0, pero bueno, es una carta que yo le quiero dar una mínima esperanza en construido, ¿vale? No creo que se jogue, ojo, pero espérate una cosa, me acabo de dar cuenta, no estamos en la era de affinity, no estamos en Mirodin, pero estamos en la era de los tesoros, hay muchas cartas que ponen tesoros en mesa, es muy fácil meter 3-4 fichas de tesoro en mesa, qué pena que sea bestia, ¿sabéis por qué? porque si esto aquí en lugar de bestia te pone enano, con Magda, esta carta sería la fiesta de la espuma, de hecho incluso con Magda ya es buena, ahora que lo pienso, es siempre un bicho que va a pegar de 4 o de 6 dañando primero, le doy una pequeña puertecita para ser jugado esto en estándar, en algún mazo de artefactos, de fichas de tesoro, con Magda, no lo quiero descartar del todo en construido, el limitado de Diego es buenísimo, y en construido le quiero dar esa mínima posibilidad de que sea jugable, multitud de goblins por 5, son 4-3, que cuando entran en juego tiras un dado de 20, más o menos la mitad de las veces te crea un token 1-1, la otra mitad de las veces te crea dos tokens 1-1, y con una mínima probabilidad te crea tres fichas 1-1, si queréis que hable de porcentajes, hablo de porcentajes, 45% te ponen 1-1, 55% crea dos 1-1, y en un 5% de las veces crea tres fichas 1-1, como probablemente esta carta en tu vida la vas a jugar tres o cuatro veces en toda tu vida, diez veces en toda tu vida, seguramente no notes la diferencia entre la mitad de las veces 1-1, la mitad de las veces 2-1-1, que decir 45% esto, 55% lo otro, seguramente no te salga el 20%, entonces, pues ya está, ¿vale? Cazadora de la tribu de... A ver, no he dicho lo buena que es, el construido es un 0, ¿vale? Porque incluso aunque por 5 fuese un... Bueno, si por 5 fuese un 4-3, que pone 3-1-1 siempre, se jugaría en construido, y tampoco mucho, porque sería peor que un comandante de sitiadores, y el comandante de sitiadores estaba en estándar hace poco, y está en histórico y no se juega, por ejemplo, o sea, es decir, incluso si pusiese los 3 tokens 1-1, sería peor que un comandante de sitiadores, que es una carta que está en histórico y no se juega en histórico, por ejemplo, ¿vale? En el mazo de Goblins de histórico. Y en estándar, el comandante de sitiadores, cuando estaba en estándar, algo se vio alguna vez, pero muy remotamente, pero es que es mucho mejor. Esto en estándar es un 0, ¿vale? En construido no se va a jugar nunca. Ni aunque pusiese las 3 tokens 1-1, se jugaría. Bueno, a lo mejor ahí ya podría llegar a haber algo de juego, pero casi ni con esas. En limitado es una bomba. Por 5-1-4-3 Trasgo, con sus respectivas sinergias, es una común, ¿vale? Una común que como mínimo te pone un 1-1. Por 5-2 criaturas, ya es jugable en limitado, ¿vale? Es una carta muy buena en limitado, no muy buena común. Cazadora de la tribu del tigre, del tigre, digo del trigue. Por 5-1-4-4 Arroya, que siempre que ataques, si atacas con fuerza 6 o más en total, puedes sacrificar otra criatura. Cuando lo hagas, la cazadora de la tribu del tigre, la cazadora de la tribu del trigue, del tigre, del tibru del tigre, del trigue. Joder, es difícil, ¿eh? Lo estoy diciendo malapuesta, ¿vale? Tampoco penséis que soy tan tonto. Tribu del tigre, oh, es difícil, es capofónico. Bueno, pues cuando lo hagas, si sacrificas la criatura, hace una cantidad de daño igual a la fuerza de la criatura sacrificada a la criatura objetivo. Vale, es un 0 en construido, por 5-1-4-4 Arroya, que te hace sacrificar criaturas cuando ataca, para hacer una mínima cosa, que es hacer daño a una criatura de bloqueadora, si es que la tiene el rival. En construido esto es un 0. En limitado es bastante buena. Por 5-1-4-4 Arroya, es decente, bárbaro humano, tipos de criatura que, bueno, pueden ser útiles, pero si atacas con fuerza 6 o más, la criatura que has jugado ese turno, que no puede atacar porque tiene Mario de invocación, dices, es un 3-4, es una criatura mala. Bueno, pues la sacrifico para matar tu bloqueador o lo que sea, ¿no? Es buena. En limitado es buena. No digo que sea una bomba, pero es una carta bastante jugable en limitado y yo creo que cualquier mazo de limitado la va a jugar siempre que la tenga disponible. Propina inesperada. Por 4 es un instantáneo que tienes que descartar una carta para jugarlo, ¿vale? Si no, no puedes jugarlo. Es un coste adicional. Robas 2 cartas y creas 2 fichas de tesoro a velocidad instantánea. Vale. ¿Qué creéis? ¿Que esto se va a jugar? Yo creo que sí. Yo creo que se va a jugar. Por 4, roba 2. Descartas 1 por adelantado, ¿vale? Ese es el problema, que si te la contrarás estás en las fastidiado. Si no tienes cartas en mano, no puedes jugarla. Si tienes una carta muy buena y no quieres descartarla, tampoco puedes jugarla. Pero en líneas generales, si hay un mazo tipo Big Red, en Iced Dragons, esto lo veo jugable, en Iced Dragons, porque Iced Dragons es una especie de Iced de control que lleva dragones, pero es una Iced de control. Y por 4, un instantáneo de robar 2, aunque tengas que descartarte una, es jugable en un mazo de control. Y te crea, es que lo importante es esto, te crea 2 fichas de tesoro y es que en el mazo de dragones las fichas de tesoro son muy buenas. O en el hipotético mazo de enanos con monstruo corrosivo también es interesante. Creo que esta carta va a haber juego en construido, es mínimamente jugable, y en limitado va a haber también juego. Yo en limitado la jugaría seguro porque tienes muchas sinergias de fichas, porque en limitado al final llega un momento en el que te sobran tierras en mano, te das cartas y robas otras 2 cartas. Es buena carta la propina inesperada, es decente para construido y es jugable para limitado. Buena carta. Cantante del valor. Por 3 es un 2-3 que al comienzo del combate le da más 1-0 a una criatura objetivo que controlas hasta el final del turno. En construido es un 0 porque en construido por 3 de mana hay cosas mucho mejores como por ejemplo la calavera esa esqueleto que vimos al principio es mucho mejor que esto. Es un 3-1 vuela, ya está, mejor que esto. En cambio esto en limitado me parece muy buena, una común muy buena porque le puede dar el más 1-0 a sí misma, ¿no? O sea, es decir, por 3 es un 3-3 para el color rojo en limitado. Es una buena criatura de coste 3, muy buena criatura de coste 3, de hecho, para bloquear. Para bloquear no, quiero decir, en tu turno lo da al comienzo del combate en tu turno nada más. O sea, es para atacar. Es un 2-3, realmente la criatura es un 2-3, ¿vale? Pero para atacar puede ser siempre que quieras un 3-3. Pero dar más 1-0 a cualquier otra criatura que controles es muy bueno. Cambia completamente fases de ataque. Conviertes tu bicho volador en una amenaza mayor, conviertes tu, yo qué sé, tu 1-4 en un 2-4 que ya puede matar otras criaturas al bloquear porque ya pega 2 y tal. O sea, es decir, este tipo de cartas, aunque no lo parezcan, son mucho mejores de lo que uno pueda pensar. El más 1-0, el poder dárselo a cualquier criatura cambia fases de combate. Así que muy buena carta para limitado. Deseo por 3 puedes jugar una carta de la cual eres papietario de fuera del juego este turno. Me parece increíblemente buena esta carta. Hace muchos años, 2001-2002, salió una colección que se llamaba Juicio. Y en Juicio salió un deseo, una carta que se llamaba Deseo de cada color. Pues el Deseo Astuto era el azul, el Deseo Ardiente era el rojo, no me acuerdo de los demás. Bueno, el caso es que hace muchos años, 20 años casi. Bueno, esos deseos fueron ultrajugados en todos los formatos y lo que hacían era ponerte la carta en mano, ¿vale? Una carta que tú deseases te la ponían directamente en mano. Costaban 2, creo, la mayoría de ellos. No, el Deseo Astuto costaba 3, por ejemplo, pero era instantáneo. Este es Conjuro. El Deseo Rojo costaba 2, pero era Conjuro y buscaba solamente Conjuros. El Astuto buscaba instantáneos. El caso es que el problema de... O sea, lo que quiero decir, aquellas cartas fueron muy buenas e incluso fueron prohibidas y restringidas. en Vintage. Es que, a ver, hablo de memoria y de muchos años y de formatos que además que hace literalmente décadas que no juego como Vintage o Legacy o cosas así, pero creo recordar que están prohibidos o restringidos en Vintage. Por ejemplo, está restringido a uno, El Deseo Ardiente seguro que sigue restringido. No sé si el Deseo Astuto en Legacy creo que están prohibidos, ¿no? Esas cartas. Deseo... Al menos el Deseo Ardiente casi seguro. O no, a lo mejor estoy equivocado y se pueden llevar cuatro Deseo Ardientes. Vamos, en cualquier caso, o tremendamente jugadas y poderosas, ¿no? Bueno, pues este Deseo tiene la sabiduría de que te obliga a jugar la carta este mismo turno, pero tiene la ventaja de que puedes elegir cualquier carta de la cual eres propietario de fuera del juego. Se refiere al banquillo, ¿vale? O sea, a lo mejor es que me parece brutal, es que no sé cuánto vale este Deseo en dinero real. Me parece buenísima. Es que se puede jugar en todos los formatos. Vintage la quiere. Es que Vintage se deja el Black Loss de banquillo para poder cogerlo con esto. No tendría mucho sentido porque has pagado tres para ganar tres, pero, o sea, es decir, ¿entendéis lo que quiero decir, ¿no? Te vas a dejar de banquillo en Vintage cartas como Balanza a lo mejor o cosas así para buscártela con el Deseo. Porque en Vintage es muy fácil juntar tres, cuatro, cinco, seis de mana en el mismo turno, el primer turno incluso. Vale, pues esta carta la veo buenísima en construido para poder acceder a una carta que tú quieras. Eso sí, estás obligado a jugarle este turno, lo cual baja muchísimo su poder, pero aún así juegas en torno a ella, ¿vale? La jugas de quinto de este turno construido, la veo buena en cualquier formato, o sea, la veo buena en Vintage, en Legacy, en Modern, en Pioneer, en Standard, en Histórico, se va a jugar esta carta sí o sí en todos los formatos, seguro. Puedes jugar una carta de la cual eres propietario de fuera del juego este turno, o sea, mazo de control de Standard, tengo siete de mana fácilmente, deseo la ira de Dios, la tiro, ya está, ¿no? O sea, la veo muy buena, la veo como una razón para esplacear rojo casi en cualquier mazo realmente. Y en Limitado la veo buena también, en Limitado hay cartas que solamente las juegas de banquillo porque a lo mejor, por ejemplo, por ejemplo, llevas de banquillo el bárbaro desvalijador, no lo has querido llevar de base, pues mira, una carta estupenda para desearla, de coste tres, son seis de mana, no es tan caro esa jugada, precio de la alta de banquillo, igual para robar una criatura en el turno clave para ganar la partida, o sea, incluso dices, no me atrevo a jugar esto de base, pero lo llevas de banquillo y dices, anda, mira, este turno justo, ataco con seis de fuerza y tengo un dragón en mano, te lo buscas y lo juegas, no sé, la veo buenísima, hay algo que me estoy perdiendo, es que ponedme en los comentarios, ¿esta carta es tan buena como me está pareciendo? ¿o estoy equivocado o algo estoy interpretando mal de esta carta? ¿puedo jugar una carta? La releo porque digo, algo estoy leyendo mal, ¿me parece tan buena? Bueno, no sé, me parece una carta buenísima, he construido buenísimo en Limitado, de las mejores cartas de la colección, seguramente, ahora la voy a, es que no la conocía, no la había visto hasta ahora, como os digo, estoy leyendo la colección de nuevas con vosotros, me la estoy descubriendo con vosotros, así que me está sorprendiendo lo buena que es esta carta, ahora voy a leer, cuando acabe el vídeo, voy a leer si es tan buena como me ha parecido, a ver las opiniones de la gente y porque lógicamente, yo de primeras me he sorprendido de lo buena que es, pero a lo mejor hay algo que estoy dejando pasar por alto o no la estoy valorando correctamente o lo que sea, entonces leeré lo que opina otra gente también, porque la opinión de uno puede ser correcta o falsa, la opinión de muchos te va a dar más perspectivas y más información también, claro, yo he pasado por alto a lo mejor mil cosas, bueno, Shorn por 3 es un 3-2, si fueras a crear una o más fichas de tesoro, en vez de eso, creas esas fichas más una ficha adicional de tesoro, esta carta es bastante buena, el limitado es buenísima, el limitado es buenísima porque por 3 es un 3-2, si ya es jugable, ya la metes en el mazo y vas a crear siempre una ficha de tesoro adicional si llevas un mazo así un poquito de crear fichas de tesoro, el limitado es buenísima, no digo que sea 5 estrellas ni 4 estrellas, voy a decir 3 estrellas y media, sobre 5, o sea muy buena realmente, muy jugable en cualquier mazo, por 3 es un 3-2 de relleno y a poquito que tengas un par de generadores de fichas de tesoro, ya genial, te va a acelerar incluso más el mana o vas a tener más sinergia con esta carta que me ha gustado mucho, el monstruo corrosivo, bueno, y en construido, en construido, Magda se pone contenta de ver estas cartas, Magda ya sabéis, la criatura esta de Caldein que pone una ficha de tesoro cada vez que se gira un enano, esta no es enano, que lástima, fijaos, aquí aparece un enano en las minas y aquí el elemental, ¿por qué no? ¿por qué no el revés? ¿por qué no es el enano? ¿por qué no pone aquí enano? es que si llega a poner aquí enano ya tendríamos mazo de enanos en estándar, ¿por qué no quieren un mazo de enanos en estándar? o sea, que saquen esta carta como elemental ya me indica que no va a haber mazo de enanos en estándar, porque para que hubiese un mazo de enanos en estándar esta carta tendría que ser enano, o mejor dicho, esta carta de enano, si fuese enano, sería muy buena para un hipotético mazo de enanos en estándar y ya empezaríamos todos a pensar ¡ojo! si esto es un enano, mazo de enanos, seguro que se puede hacer, pero al ser elemental ya me están indicando que no quieren que los enanos sean jugadores en estándar por algún motivo, una pena, una pena no sea enano esta carta, en cualquier caso, en construido podría llegar a pasar el corte, pero yo creo que no, yo creo que no, porque el problema es el tipo de criatura, si fuese un dragón, que por 3 fuese un 3-2 dragón que pone tesoros para el mazo de dragones, si fuese un enano, pero ya digo, al poner elemental, aquí, se han cargado, por 3 es un 3-2 que es muy insulso para construido, para un mazo agresivo es insulso, para un mazo de dragones es insulso, como que no encaja en ningún lado y para un mazo de enanos igual, llevar esto solamente por Magda y otros enanos, yo creo que es eso, se carga las posibles sinergias el tipo de criatura y lo hace que no vaya a ser jugado en construido aunque esté a las puertas y el limitado, como digo, el limitado es decente, es una buena carta. Llegas al campamento no, por 2 es un instantáneo, todas las colores tienen siempre cartas de estas que son como situaciones, llegas al campamento no, encuentras a unos prisioneros, son como situaciones de una partida de rol y están todas al final de la colección y siempre tienen dos opciones a elegir una, instantáneo que por 2, perdón, por 2 instantáneo o hasta 2 criaturas objetivo no pueden bloquear o más 3 más 1 a una criatura objetivo. Este instantáneo no es malo y diréis, ¿no es malo hasta qué punto? Pues no es malo de que yo lo veo jugable casi incluso en construido. Si en estándar, por ejemplo, hay muchos mazos de criaturas, muchos mazos de toma y daca, de ataques, bloqueos, etcétera, esta carta puede dar la diferencia para un mazo rojo agresivo. Impides que dos criaturas verdes, 4x4 te bloqueen y con el ataque definitivo ganas la partida en tu mazo de trasgos. Más 3 más 1 también es relevante, es como que por 2 haces 3 daños porque a la criatura no bloqueada le das más 3. A mí me gustan este tipo de cartas quizás porque tengo una mentalidad muy de Sly, la mentalidad de mazo de criaturas pequeñas rápidas, mono rojo o con rojo o incluso en las tipos mazos blancos o lo que sea, mazos agresivos de criaturas pequeñas entran muy en mi cabeza, ¿vale? Me gusta mucho ese estilo de juego y de toda la vida lo he jugado y de toda la vida he jugado Sly desde pequeñito, desde que empecé a jugar a Magic. Bueno, yo nunca he sido pequeñito cuando empecé a jugar a Magic porque tenía 16 años cuando empecé a jugar, la verdad. Pero bueno, en aquellos tiempos jugaba Sly, la mono roja de Sly que era muy barata, te la montabas por muy poco dinero, por mil pesetas tenías una Sly entera. Entonces, claro, era el mazo idóneo, ¿no? Y llegabas la sed de sangre que por dos daba más cuatro, daba más cuatro ataques resumiendo, ¿vale? Daba más cuatro, menos cuatro, pero el menos cuatro no podía bajar de uno la resistencia de la criatura. O sea, era un más cuatro por dos ya está y se jugaba, ¿no? Y entonces este tipo de cartas me parecen que tienen... Y además con esa versatilidad, esta carta la veo jugable en construido, yo creo que algo se va a jugar en construido y el limitado también igual, el limitado es jugable para esos mazos rápidos, sobre todo ya digo, si hay un mazo rápido, agresivo, con rojo y tal, de ese estilo que os estoy comentando, tipo Sly en construido o si tu mazo delimitado también tiene ese estilo, pues es una carta que se va a jugar. Encuentras a unos prisioneros, eliges o destruyes un artefacto, guau, ¿dónde quedó el romper? El Shatter, una carta legendaria de Magic de toda la vida que se ha jugado muchísimo de banquillo que por dos destruye un artefacto, igual que esto, a velocidad instantánea, pero es que esta es tan buena que no solamente hace eso, sino que puedes elegir entre dos opciones, o destruyes un artefacto o si le das tres primeras cartas de la biblioteca de un oponente, eliges una de ellas y la puedes jugar, ¿no? Y la puedes jugar con mana como si el mana fuese de cualquier color. ¿Hasta qué punto esto es jugable? En construido, quiero decir, en limitado... Creo que en limitado es jugable, es que esta carta siempre hace algo, siempre hace algo. Es que incluso de base en construido, si hay... A ver, esta carta en construido en principio no se va a jugar de base. De banquillo se podría llegar a jugar si hay muchos artefactos. Si hay muchísimos artefactos se podría jugar de base incluso y decir, bueno, ¿no tienes ningún artefacto relevante? Pues mira, te juego alguna carta del top de tu mazo que entre tres seguro que alguna hay. Dice lanzar, ¿no? Dice jugar. O sea, al decir jugar, si es una tierra también la puedes jugar. Elijas una de ellas y hasta el final de tu próximo turno la puedes jugar. No creo que vaya a haber juego... Es que es buena esta carta. Hasta el final de tu próximo turno. O sea, siempre... O sea, dice, no, es que ya he gastado dos de mana en este turno, este turno va a tener poco mana para jugar esa carta. No, no. Le dan tiempo hasta el siguiente turno. Es muy buena esta carta. Igualmente, igualmente, de base no creo que vaya a haber juego, pero de banquillo la veo bastante buena para contra artefactos. De hecho, hay dos cartas muy buenas contra artefactos como son Encuentras a unos prisioneros y el... el bárbaro enano este que destruye artefacto o pone ficha de tesoro. Son buenas cartas para banquillo contra artefactos. Creo que depende del mazo. Esto entra más en mazos de... Yo creo que lleven enanos, que lleven dragones, de ese estilo, vale más Ised Dragons, quizás este más. Y esto, no sé, muy bien. Quizás más contra mazos agresivos. Es que depende un poco. Creo que es una carta jugable en construido y creo que es jugable en limitado, vale. Simplemente digo eso y ya está porque me puedo tirar aquí media hora dándole vueltas mil posibilidades y al final no es una gran carta. Creo que tiene un pequeño margen de jugabilidad, simplemente. Ves dos goblins por tres. Las criaturas que controlas obtienen más dos más cero hasta el final del turno. Típico hechizo de más dos más cero a todas tus criaturas. O creas dos fichas detrás de 1 a 1 a velocidad instantánea. En limitado la vas a querer jugar casi en cualquier mazo agresivo. En cualquier mazo agresivo porque los mazos que no son agresivos quizás no merecen mucho la pena. Pero poner dos uno unos o dar más dos más cero a todas tus criaturas es una buena condición. En limitado se suelen jugar este tipo de hechizos en mazos rápidos agresivos. Si tu mazo no es rápido y agresivo quizás no la juegues porque poner dos uno uno aunque sea a velocidad instantánea lo cual está bien a veces no merece la pena. Y en construido está cerca de pasar el corte y podría llegar a pasarlo. Ya digo, otro mazo tipo Sly es que he visto muchas cartas favorables para esta carta. Por ejemplo, esta de aquí de antes, esta de aquí, muchas formas de poner trasgos, de poner tokens, más dos más cero a todas tus criaturas si tienes tres o cuatro criaturas es muchísimo daño. Incluso en construido podría llegar a ver el juego. Falto, duque gigante de fuego, bárbaro gigante, por cinco es un 7-3 que arrolla a Watt y siempre que recibe daño te adentras en la mazmorra. A ver, por cinco un 7-3 arrolla es jugable en construido. Yo creo que no. Creo que aguantar tampoco es cierto que arrolla y que va a hacer mucho daño pero es un coste muy alto por cinco. O sea, quiero decir, por comparación, ¿qué preferís? ¿Jugar esto o un dragón del puente dorado que es un 4-4 vuela prisa? O sea, es decir, vuela. Ya los cuatro como que arrollan, entre comillas, ya van a pasar seguro porque el rival no va a poder bloquearlo en la mayoría de las ocasiones con habilidades mejores y el primer turno ya ataca. Y lo adentro es en la mazmorra en construido precisamente no creo que vaya a ser muy relevante. Así que creo que la carta en construido no pasa al corte porque hay cartas mejores que ella. Es gigante pero es que creo que los gigantes que había en Caldein de coste 5 hay un par de ellos creo que son mejores que esto también. Tienen más potencial de hacer daño que este incluso. Y solamente aguanta 3. Casi en cualquier bloqueo muere. Muchas chispas te lo matan. Creo que la carta no va a haber juego en construido. El limitado es una bomba. El limitado por 5, un 7, tres arrolla. Es cierto que al bloquear casi seguro que te lo van a matar pero pega tanto que te vas a llevar por delante cualquier criatura. Eso es lo primero. Al arrollar vas a hacer un poco de daño al rival. 2, 3, 4, 5 de daño seguro casi siempre. Y luego además estás adentrada en la mazmorra lo cual es un pequeño extra pero siempre es algo en limitado. Así que es una carta muy buena en limitado. 4 estrellas le daría en limitado. Y en construido ya digo no la veo mala del todo pero no se va a jugar porque por coste 5 hay cosas mejores más seguras más concretas. Por ejemplo si ni más lejos el dragón del puente dorado. Anda, la última carta de la colección no, la última carta del color rojo de esta colección es el planeswalker de la colección que no me había dado cuenta rojo. Zariel Archiduque del Averno no, Archiduque de Averno que por 4 entra con 4 contadores de lealtad el nuevo tipo de planeswalker. Zariel creo que es nuevo no me suena que estuviese de antes aunque a lo mejor sí no estoy muy puesto en esas cosas la verdad. Las criaturas que bueno, más 1 las criaturas que controlas dan obtienen más 1, más 0 y prisa hasta el final del turno no muy relevante la verdad porque los mazos de planeswalkers suelen llevar pocas criaturas bueno, no siempre vale, ya sé que hay muchos mazos de criaturas que llevan su planeswalker pero cuando digo su planeswalker quiero decir es un planeswalker que favorece mucho la estrategia y esto aunque es bueno agresivamente hablando no es que favorezca tantísimo una estrategia de criaturas pequeñas o sea, no es un más 3, más 3 y arrollar a una criatura o yo que sé o una criatura tuya lucha contra otra vale, me explico, ¿no? por 0 creas un dragón no, creas un diablo he leído dragón no sé por qué creas un diablo 1-1 que cuando muera hace un punto de daño a cualquier objetivo bastante flojo esta habilidad ya sé que cuesta 0 pero ya podría dar más 1 incluso y seguiría siendo me o sea, la primera habilidad es me sí, la primera habilidad es me la segunda habilidad es me yo creo he pensado una cosa en la guerra de la chispa había un planeswalker Donry que de habilidad estática ya daba más 1 o más 0 a tus criaturas que es lo mismo que esto ¿vale? estática sin tener que activar nada y luego las otras 3 habilidades daban la primera daba maná que me parece que es mejor la segunda hacía luchar o sea, es decir fijaos este planeswalker es malo en comparación con Donry y Donry costaba 3 por cierto, además no 4 simplemente por comparación con un Donry lo ves que ya es tremendamente inferior a un Donry ¿vale? y luego el menos 6 al cual es fácil de llegar porque entra con 4 eso sí que es cierto ganas un emblema es decir, para el resto de la partida al final de la primera fase de combate de tu turno enderezas una que trae objetivo y hay una fase de combate adicional después de ello ni siquiera es una bomba de habilidad definitiva así que nada bueno, jua me ha encantado el color rojo me está encantando esta colección me está pareciendo una de las mejores colecciones de los últimos años y ya os digo lo comenté en el vídeo anterior Strixhaven y Caldein me parece que son dos colecciones maravillosamente bien diseñadas divertidas variadas con el nivel de poder justo adecuado con cartas de todo tipo miles de sinergias y en esta colección me está encantando o sea aventuras en Forgotten Realms me está pareciendo una obra maestra del diseño con un nivel de poder nivelado con multitudes diferentes sinergias cada color tiene sus características muy concretas muy claras muy buenas comunes por cierto algo también interesante y ya digo cartas muy molonas también o sea hay cartas con un nivel de poder molón no desbocado no desequilibrante pero molón es la palabra yo creo así que estoy contentísimo nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos mañana con el color verde muchas gracias y hasta luego ¡Suscríbete al canal!